Estamos en un modo emergencia, sin ponernos locos, sin volvernos locos, pero un modo de la mayor parte de vosotros, entiendo que si estás en un curso como este, pues de repente os habéis encontrado con que tenéis que teletrabajar. Y no hay tiempo, no hay tiempo, hay que teletrabajar, no hay otra opción. Hay empresas, hay organizaciones que llevan años planteando ese cambio al teletrabajo y entonces han creado mejores prácticas, metodologías, stacks de herramientas que nos permiten muy bien integradas unas con otras. Bueno, eso está genial, pero la realidad es que ahora mismo nos encontramos en otra historia, en historia en la que tenemos una reunión ahora mismo con Hangouts de Google y la siguiente va a ser con Microsoft Teams y la siguiente va a ser con Skype y la siguiente va a ser por teléfono porque la persona con la que queremos hablar de esto de las tecnologías no tiene idea o, mejor, hay gente que no tiene internet en casa. Es tan simple como eso y esto pues hay que tener en cuenta. Así que las herramientas que os voy a ir contando están mucho más centradas en este modo de emergencia, de manera que va a ser pues para cada tipo de herramienta qué servicios existen, más allá de cómo se integran entre sí para crear una experiencia maravillosa y totalmente homogénea. Eso, bueno, con más tiempo y si esto va para largo, que esperemos que no, pero que es muy posible, pues entonces muchas empresas, muchas organizaciones tendrán que empezar a trabajar de esa manera, ¿vale? Así que, bueno, vuelvo un momento al Meet por si acaso hay alguna pregunta, aunque sé que Sara ya está ahí controlando todo, pero para verlo. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa hasta ahora? Este es un poco el contexto de la charla. Como siempre digo, la regla de los dos pies, ¿vale? Que hay en muchos eventos. Si esto no encaja con lo que vosotros buscáis, pues sencillamente podéis dejarlo y ya está, no hay ningún problema, nadie se va a enfadar. Lo importante es que esto sea útil para vosotros. Un tema súper importante ahora mismo en el trabajo online es que hay que ser muy efectivo, ¿vale? Y ahora ahí lo habréis visto por diferentes medios, ahora hay cursos gratuitos, charlas gratuitas, todo gratuito, hay un montón de oportunidades y eso también significa que tenemos que ser estrictos con cómo organizamos nuestro tiempo, ¿no? Porque si no podemos estar todo el día pues como alguno de los memes que está saliendo por ahí, ¿no? O sea, de 8 a 10 tengo que ir a un curso no sé qué, de 10 a 12 tengo que ir a un curso online, de yoga, de 12 a 2 tengo que salir a la calle a aplaudir. Bueno, vamos a tratarlo todo con con, de la misma manera que haríamos en un entorno habitual, ¿vale? Bueno, entorno de trabajo. Si tenéis la suerte como este señor de estar en un entorno como este, pues enhorabuena, enhorabuena porque vais a notar poco o menos este, digamos, síndrome de enclaustramiento, ¿no? Que quizá no en esta primera semana, pero que puede que tengamos a partir de ahora. La realidad es que no estamos así y aún así, aunque estuvieseis así, tampoco aguantaríais mucho, ¿no? O sea, hay un tema de ergonomía claro que tenemos que forzar, ¿no? Entonces, tened cuidado con este primer, estos primeros días de teletrabajo en el que los que vamos a estar tirados en el sofá o con la tele puesta y tal y cual porque nos puede causar problemas de espalda y demás, ¿no? Y os lo dice alguien que tiende a teletrabajar de esa manera. Es decir, en mi día a día normal, antes de este momento en que nos encontramos, en el que realmente estoy mucho tiempo fuera, mucho tiempo con reuniones, mucho tiempo trabajando en cafeterías, pues cuando estoy en casa, pues muchas veces me tiro en el sofá y estoy, no con unas vistas tan chulas como las de este señor, pero de una manera muy parecida, ¿no? Y ahora, pues, en esta semana, pues lo que uno intenta es ponerse un poco de otra manera, ¿no? Una postura más clara, una postura más que nos evite problemas de espalda y demás, tened en cuenta que ahora mismo un fisioterapeuta va a ser complicado de encontrar. Entonces, para eso es importante tener en cuenta tanto reglas ergonómicas como reglas de higiene visual. No sé si lo habéis notado ya, yo ya, yo para mí ha sido bastante bestia porque, repito, yo estoy teletrabajando, llevo teletrabajando, ya digo, un montón de tiempo, pero esta sensación de estar todo el día delante del ordenador es dura, ¿vale? Y entonces eso nos afecta tanto a la espalda, tanto a las piernas, etcétera, como también a la higiene visual, ¿no? Y tenéis un enlace de un sitio donde podéis encontrar, pues, ya digo, normas de higiene visual que os puedan ayudar. Hay muchos otros sitios en internet, podéis buscarlos, pero no es solo, repito, el tema de la espalda, sino de la postura, sino también de la higiene visual. El tema de los descansos, de la iluminación, de que evitéis los contrastes. Una vez más, estamos en modo crisis y eso no es siempre posible. Y como no es siempre posible, pues, oye, cada uno hace lo que puede y donde puede, ¿no? Y a veces tendréis que estar en el sofá porque tienes que pasar tiempo con vuestros hijos y eso también es normal, ¿no? O sea, mi hija de cinco años se está acostumbrando muy bien a esto de estar la semana, excepto que está diciendo el rato que estamos todo el día trabajando, ¿no? A pesar de que la sensación es que no estamos trabajando casi nada porque estamos intentando estar con ella. Pero ella al final está aquí y, oye, lo que quiere es estar contigo. Entonces, pues, te vas al sofá, aunque sea para estar un rato respondiendo correos mientras estás jugando con ella o estás viendo la tele con ella, porque lo que buscas es estar contigo más que que estés haciéndole caso al 100%, ¿no? Bueno, esos son los temas difíciles de lo que estamos haciendo, pero bueno. Después os dejo también un tema interesante que es, una vez más, estamos en modo crisis y en modo crisis, a ver, no importa al 100% que se nos vea bien o mal, ¿no? Pero como os iréis dando cuenta si es todo dura y porque creo que esto además va a ser un antes y un después en el tema de videoconferencia y de teletrabajo, hay unas pautas, ¿no?, para realizar videoconferencias. Entonces, os dejo también un enlace de una universidad que lleva bastante tiempo haciendo temas de cursos online para el tema de cómo realizar esas videoconferencias, ¿vale? Está mucho más centrado estas pautas para cuando como profesor queréis dar una charla en la que vais a estar de manera constante durante días dando charlas que para una reunión rápida en la que casi casi no importa que se os vea o no se os vea y donde incluso en muchos casos se va a recomendar que se quite el vídeo. Pero está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque no podéis cumplir todo, ¿no? Yo ahora mismo hoy, pues como era un curso relativamente temprano, pues me he metido en el despacho donde no tengo la mejor iluminación. Bueno, pues es lo que hay y tenemos que acostumbrarnos a eso. Pero, bueno, evitar, como dice ahí, evitarse un desambiente, todo el tema de la luz. Normalmente yo me pongo en otra posición donde estoy más cómodo, pero da contraluz y por tanto me ayuda a saber bastante peor, ¿no? Aquí, aunque no se vea bien los libros y las cosas que tengo, pues por lo menos me veis mejor, ¿vale? Y luego, por supuesto, un tema importante que es el tema de la conexión. Todos normalmente vamos a estar conectados por Wi-Fi, todo va a ir bien, pero os iréis dando cuenta poco a poco que, bueno, vais a tener momentos altos y bajos, ¿no? Por Murphy, pues es posible que incluso esta conexión se corte, incluso que yo tenga, me veáis peor. Eso va a ocurrir de manera habitual y sobre todo en charlas largas o en reuniones largas. Entonces vais a ir dando cuenta que, bueno, que tener un cable os puede resolver la vida. Evidentemente, si ahora ya no lo tenéis, si resulta que con el cable no lo teníais, pues ahora va a ser complicado encontrarlo. Podéis seguramente en algún centro comercial que esté abierto encontrarlo, pero no es de primera necesidad. Pero esto también que os lleva para después, pues muchas veces conectaros al router de vuestra casa directamente mediante cable va a mejorar muchísimo la calidad de la conexión. Para que os hagáis una idea, y esto depende muchísimo de muchos aspectos, pero en una conexión que hayáis contactado de 100 megabits por segundo, que es una de las típicas, si os conectáis por Wi-Fi eso baja rápidamente a unos 36 megabits por segundo. Mientras que con 100 megabits, o sea, con un cable, los 100 megabits básicamente se van a mantener. Entonces, mira, no lo había pensado, pero para que echéis un vistazo, podéis, si no lo sabéis, podéis venir aquí. O sea, podéis buscar, no sé, velocidad de mi internet, ¿vale? Y aquí podéis realizar, tenéis bastantes, algunas páginas de internet donde podéis medir vuestra velocidad, la velocidad que tenéis tanto de subida como de bajada de vuestra conexión, ¿vale? Y luego eso, si tenéis un cable, probad a conectarle el cable y entonces podéis comparar, ¿de acuerdo? Eso es un tema, parece una tontería, pero vamos, ahora mismo yo estoy conectado por Wi-Fi porque, ya digo, me he tenido que, digamos, meter en un despacho, pero normalmente cuando imparto clases y estoy solo en casa, lo que hago es me conecto directamente por cable desde el router. Es que el router, en mi caso, para que veáis que todo el mundo tiene sus problemas, está en el salón y entonces no puedo meter un cable hasta el despacho, aunque vamos a intentarlo a través de algún agujerito que hemos encontrado, ¿no? Pero, bueno, un tema importante también. Aún así, una vez, modo crisis, una vez más, modo crisis, bueno, todos tendremos que aguantar. Y por eso, no sé si lo habéis notado ya en vuestras primeras reuniones y demás, que generalmente lo que se pide es que se quiten los vídeos para tener reuniones. O sea, se pone el vídeo, se dice hola, nos vemos y después se quita el vídeo para que la conexión se controle, ¿no? De a lo mejor manera posible. Muy bien. Pues esa era un poco la explicación inicial. A ver cómo estáis. Dejadme que vuelva aquí a mi conexión de NITS. ¿Todo bien por ahora? Bien, perfecto. Adela, 33 por Wi-Fi. Encaja, mira, casi, casi lo que digo. Bueno, si tenéis un cable, pues probad. Probad a conectarlo y, bueno, lo veis. Ya digo, en mi caso que tengo, creo que ahora mismo son 100 megabits, una fibra normal. Va directamente a, se pone a 100, 99, 98 megabits por segundo y se nota un montón. Eso todo lo... Y, por ejemplo, hay veces que, no sé en vuestro caso, mi router es el estándar el que me dio la operadora y casi siempre son de bastante baja calidad. Solo yo hace años tenía, pues me dio por ponerme un router de más calidad, pero que ahora ya no me vale. Y, bueno, pues se nota, se nota un montón. Y, sobre todo, para temas de descargas, ¿vale? Es así, os tenéis que descargar documentos, etcétera, etcétera, pues el cable viene bien. Bueno, lo del cable está bien, pero si no lo tenéis o, como me pasa a mí, estáis lejos del router, pues no es la mejor solución. Así que seguimos. Entonces, herramientas. Vamos a centrarnos entonces en herramientas. ¿Cómo voy a organizar esto? Pero, pues va a ser sencillo. Voy a ir hablando, voy a ir comentando por tipo de producto, por tipo de herramienta y vamos a ver algunas de las más importantes. Si alguna de ellas os haré una mini demo o por lo menos os lo mostraré en pantalla para que sepáis. Y ahí sí que, por favor, preguntadme todo lo que haga falta porque no me voy a detener, que ahora digo, es una introducción muy básica. Entonces, va a ser, pues va a abrir cada una de las herramientas, pero es verdad que luego cada una tiene sus intríncules y por lo menos las que yo conozco, pues os puedo comentar alguna cosa, ¿vale? Pero sobre todo lo que buscamos hoy es una introducción a todas estas herramientas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por las más importantes, sin duda, que son las herramientas de comunicación, aunque por otra parte las que seguramente ya conocéis, ¿no? Entonces, antes de empezar, yo he realizado una tipología de herramientas con las que a lo mejor incluso en algún caso no estáis de acuerdo, ¿no? Y está bien. Realmente empieza, como el tema del teletrabajo ha ido creciendo en los últimos años, empieza a haber herramientas que no acaban de encajar bien en ninguna tipología, porque, como veremos posteriormente, ¿no? Pero hay herramientas que son de comunicación, pero también son de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo e incluso nos ayudan a otras cosas, ¿no? ¿Dónde las meto? Bueno, yo he intentado organizarlas básicamente por función principal, ¿vale? ¿Para qué las queremos utilizar principalmente, no? Y luego ya veréis como ahora vamos a hablar de herramientas de comunicación, pero luego cuando hablemos de herramientas de trabajo en equipo, pues también vamos a ver herramientas que se pueden utilizar como comunicación. Pero que quizá en un modo, digamos, como una vez más de crisis de ahora mismo, en que nos encontramos ahora mismo, pues no pienses en ellas inicialmente, ¿no? Pero, bueno, hay también cualquier cosa que digáis, perfecto. Y, por supuesto, si encontréis alguna herramienta que os es útil y que no las menciono, que no la menciono y las estés utilizando, por favor, mencionadlas en el chat, porque así aprendemos todos, ¿eh? Porque hay un montón de herramientas. Bueno, pues vamos a empezar con herramientas de comunicación. Empezamos por las más básicas, que son las que nos permiten comunicarnos de manera rápida y que ya llevamos utilizando mucho tiempo. El rey de todo esto es, sin duda, WhatsApp, ¿vale? Y ahí no voy a dedicar mucho tiempo porque estoy seguro de que las estáis utilizando, ¿no? Voy a mirar el chat, por si acaso alguien que me dice que no lo utiliza. Bueno, aquí veo 101, pero está muy cerca el router. Enhorabuena, Luis, por tu velocidad. Pero, bueno, voy a hacer una pregunta muy tonta, pero ¿quién de aquí no utiliza WhatsApp de manera habitual? Vale, creo que ya está la cosa clara. Bien, pero por si acaso. Bueno, WhatsApp es evidente, lo utilizáis todos, se pueden crear grupos y demás. Os menciono algunas otras porque están surgiendo nuevas herramientas de comunicación que puede que ahora mismo empiecen a ser útiles, ¿no? Bueno, lo he dicho mal, no tanto que haya nuevas herramientas de comunicación, sino que están haciéndose, pues, más visibles. Una de ellas, por supuesto, es Telegram. Voy a ir poniendo aquí los nombres, ¿vale? Por si acaso, ¿vale? Telegram es una herramienta que lleva muchos años en el mercado, que seguramente alguno de vosotros utiliza. No sé si alguno lo utiliza de manera habitual, me refiero. Bueno, pues, es una herramienta que lo bueno que tiene es que es mucho, aparentemente, más segura que WhatsApp. Tiene muchas más capacidades de crear grupos, de poder borrar elementos, etcétera. Entonces, no sé si veis, espero que veáis mi móvil. He conectado mi móvil para que lo podáis ver. Decidme si lo veis adecuadamente, ¿vale? Entonces, para iros enseñando algunas herramientas, ¿vale? Bueno, seguramente aquí hay alguna cosa, lo pasaré rápido, digamos, porque os voy a enseñar mis propias herramientas. Pero, bueno, el Telegram en este caso tengo muy poquitas cosas. Lo utilizo poco. Pero, bueno, aquí veis un poco como es exactamente igual que un WhatsApp. La diferencia es que, bueno, tenemos algunas capacidades un poco diferentes que no sé si se ve por aquí rápidamente. Bueno, eso es cuando creas un grupo, perdón. Aquí no se va a ver fácilmente. Bueno, vais a poder decir cosas como la duración de los mensajes, si queréis que algunos mensajes desaparezcan, dónde se van a almacenar, si queréis que los mensajes se almacenen, no se almacenen, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí Telegram en ese aspecto puede ser interesante para vosotros. Además, una de las razones por las que mencioné Telegram es porque ahora mismo se están creando grupos muy interesantes. Hay realmente mucha gente que utiliza WhatsApp de manera virtual para hablar con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya utilizaba Telegram para algunos grupos de conversaciones, temas de, pues todo empezó por temas más técnicos, tema de blockchain, de seguridad, etcétera, etcétera. Pues la gente que no confiaba en una herramienta como WhatsApp creada por Facebook, pues se iba a Telegram. Pero ahora hay muchos grupos bastante interesantes relacionados con temas de COVID-19, etcétera, etcétera, que os puede resultar interesante, ¿vale? Lo mismo con otras dos herramientas que aunque no son tan utilizadas aquí en España, empiezan a ser más utilizadas justo por este tema, ¿no? Porque hay grupos muy interesantes que hablan de todo el tema del coronavirus, de temas de teletrabajo, etcétera, como son WeChat y Line, ¿no? WeChat y Line, que son básicamente herramientas de mensajería, pero más utilizadas en Asia, pues son herramientas muy poco utilizadas en España, excepto alguno de vosotros que a lo mejor trabaja para una empresa asiática o que, bueno, tenga amigos en Asia y los utilice para hablar con los colegas o familiares, pues no suele ser lo habitual. Sin embargo, pues está creciendo ese uso aquí en España de una manera muy, muy, muy concreta y muy de nicho. Pero sí que veo que hay más gente que está en esas herramientas también por eso, porque está habiendo grupos bastante interesantes, ¿no? De temas de estos, ¿no? Por ejemplo, una amiga mía que está en temas de, bueno, es una de las que está luchando, ¿no? Para crear una vacuna y demás, pues básicamente casi todos los grupos en los que está son de WeChat, porque mucha de liderazgo en estas cosas vienen de grupos de investigación asiáticos, ¿no? Y entonces me dice que aunque tiene cosas en WhatsApp y en Telegram, que sobre todo, sobre todo lo que tienes cuenta en WeChat, ¿vale? Y luego el que tenéis a la derecha es uno que se llama Signal, ¿vale? Y esto es lo cuento, ¿vale? Básicamente porque es una herramienta que lleva ya, yo creo que lleva más de un año, pero en los últimos meses se puso muy de moda por el tema de seguridad. Es una de las herramientas que, digamos, hace criptación punto a punto. Por tanto, digamos, es muy difícil, no digo nunca hay nada imposible, pero es muy difícil poder entrar en conversaciones ajenas, ¿no? Entonces, bueno, se está poniendo muy de moda porque además la empresa que lo hace, pues parece que, bueno, está siendo reconocida como una empresa que se preocupa muchísimo por la privacidad. Bueno, básicamente vamos a seguir utilizando WhatsApp en la mayor parte de los casos. Como decías, Adela, pues hay grupos de Telegram con 64.000 y, bueno, hay algunos de 500.000 suscriptores. Es una pasada. Y veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Porque sin esto, si esta charla os la estuviera dando antes de toda esta historia, pues os hubiera mencionado WhatsApp y os hubiera dicho que hay otras herramientas como Telegram, ¿no? Pero la realidad es que ahora, pues veo un crecimiento claro, ¿no? De estas herramientas y yo creo que tendremos que acostumbrarnos a tener varias dependiendo del tipo de trabajo que queramos hacer, ¿vale? Bien, esto en cuanto a las herramientas de mensajería básica, ¿no? Y ahora ya pasamos a herramientas de comunicación, ¿de acuerdo? Que nos permiten, pues, hablar con la gente, ¿no? Con la que estamos trabajando, con familiares, etcétera. Aquí me centraré sobre todo en temas de trabajo, pero evidentemente todo esto se ve para muchas otras cosas. Y estas, supongo, aquí son quizá las herramientas más utilizadas o por lo menos las que yo más utilizo. Por supuesto, una vez más, como ya estáis haciendo, decididme si conocéis alguna otra. Estamos utilizando Hangouts. Hangouts Meet es la herramienta ahora mismo más utilizada. Yo diría ahora mismo en el mundo Skype que tenéis a la derecha. Seguramente la utilizáis, ¿no? O la habéis utilizado. Skype durante, bueno, fue la herramienta que cambió todo el tema de la comunicación porque fue la primera herramienta que permitía llamadas a través de Internet y la verdad es que fue un cambio brutal para todos nosotros. Pero lo cierto es que, bueno, tras la adquisición por parte de Microsoft, bueno, hubo muchas quejas, se empezaron a salir otras herramientas y aunque sigue siendo una herramienta muy utilizada, pues, ha habido otras que le han ganado, ¿no? Solo que sepáis que para Skype hay dos tipos de herramientas. Está Skype, la herramienta gratuita, y luego Skype for Business, ¿vale? Que tiene, que la he metido aquí, por que lo sepáis, pero realmente iría más en la parte de trabajo en equipo porque Skype for Business, aparte de permitir una mayor calidad en las llamadas y de tener menos límites en el número de personas que pueden compartir una llamada, creo que Skype limita ahora mismo, creo que son 10 personas, si no recuerdo mal. Skype for Business tiene un mayor límite, un límite mayor y, por tanto, podríais tener videoconferencias con más gente. Además, tiene capacidades de compartición de datos, compartición de documentos, etc., utilizando las capacidades que ya tiene Microsoft para ello, ¿vale? Así que, a lo mejor, alguno de vosotros está en una empresa que ha adquirido Skype for Business, es la herramienta que os han, pues, recomendado para vuestro día a día, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, estoy en alguna universidad en la que, bueno, pues, tienen todo el pack de Microsoft y, por tanto, tienen la Skype for Business y es la herramienta que vais a poder utilizar, ¿vale? Bien, perfecto. Veo que me estáis aquí metiendo algunos comentarios. Efectivamente, ahora hablaremos de ti y compañía, Fernando, pero, bueno, todavía hay mucha gente que está utilizando Skype for Business. Y, incluso, que se está recomendando, ya digo, ¿vale? Otras herramientas, bueno, pues, Zoom ahora mismo es quizá la de mayor crecimiento y la que, bueno, todo el mundo está utilizando. De hecho, había, yo como imparto muchas clases en diferentes sitios, me muevo mucho por el tema este de formación y en Estados Unidos, básicamente, la mayor parte de los colegios y demás están yendo a Zoom, ¿vale? Porque hay muchos colegios que no tienen implantado nada online y las universidades suelen ser más avanzadas y, por tanto, ya tienen plataformas de campus virtual, pero los colegios no y todos están yendo a Zoom. Y Zoom está aguantando, ¿no? Está aguantando demás. Ahora os contaré una pequeña anécdota de algunos colegios lo que están haciendo, ¿no? Pero Zoom llevaba ya muchos años creciendo muchísimo y con ciertas limitaciones. El servicio gratuito de Zoom permite llamadas gratuitas, perdón por la redundancia, pero hasta 45 minutos de duración y ahora, pues, han abierto en muchos casos su servicio sin tantas limitaciones. Por tanto, muchísima gente está empezando a utilizarlo. Siguiendo con, por ejemplo, una universidad en la que trabajo que no tenía, que era una universidad puramente presencial, ha montado todo el servicio online en dos días utilizando una herramienta como Zoom. Entonces, bueno, ya digo, como todo, ya veremos cuando pase esta crisis y los precios que ponen y demás, pero también es otra herramienta que podéis plantear, ¿no? Y luego también hay otras como Webby o WebEx que podéis utilizar. Webby también es una herramienta como Zoom que también está creciendo, ¿no? A la misma velocidad que Zoom, pero también bastante. Funciona bastante bien. Yo lo he utilizado en un par de reuniones en los últimos dos o tres meses y funciona bastante bien. Y luego WebEx, que es una herramienta de Cisco. Pues, si esta charla la estuviéramos dando hace 5 o 10 años, esta sería la herramienta, ¿vale? La herramienta junto con GoToMeeting, que es otra que no he puesto aquí, pero que también os puede interesar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y son herramientas que, ahora Javier comentó esto porque sí, en eso lo iba a comentar después, pero tienes razón. Pero, bueno, WebEx, creo que también ahora con la crisis han abierto la plataforma para que, no sé si es gratuita o es mucho más barata o lo que sea, pero, bueno, WebEx durante un tiempo era la herramienta. Yo, cuando empecé a trabajar online en una empresa que abrió oficina en Estados Unidos, aunque yo luego me fui a vivir allí, pues, me tiré un año, año y pico, pues, formando a la gente de allí desde España, desde Madrid y demás, pues, utilizábamos GoToMeeting y utilizábamos WebEx, ¿no? Y GoToMeeting en la versión barata, 40 euros al mes y WebEx era la versión cara de 50, 60, 100 euros al mes por suscripción, ¿no? Pero, bueno, fue luego adquirida por Cisco y se ha convertido en una plataforma mucho más empresarial. Pues, quizá alguno de vosotros lo tengáis en vuestras empresas. Pero, bueno, ya digo, normalmente no la mencionaría en un entorno, digamos, de herramientas de bajo coste y demás, pero es cierto que leí hace poco que habían abierto la plataforma, así que por eso os lo comento. Y ahí vamos con un tema, el tema que comentabas, Javier. Déjame que abri el chat de nuevo. Sí, que dice que, Javier comenta que mucha gente tiene problemas porque busco usuarios de Skype, utilizando Skype for Business y no es posible. Es uno de los problemas en general que ocurre con todo esto, ¿no? Con Skype es más andrante, ¿vale? Porque, claro, uno espera poder llamar desde Skype for Business a todo el mundo y, bueno, puede ser complicado. Y luego, en general, es el tema de la integración, ¿no? O sea, tendréis ahora mismo, os estará ocurriéndolo, pues, lo que me ha pasado a mí, ¿no? Yo hacía, no sé, años que no tenía Skype abierto por defecto, ¿no? O sea, si alguien quería una sesión por Skype, pues, yo abría mi Skype y tenía la sesión, ¿no? Y, de repente, cuando abría, me daba cuenta de que había gente que me había ido escribiendo cosas y no me había dado cuenta. Y, sin embargo, ahora, pues, tenemos todas las herramientas abiertas. Yo ahora mismo tengo todas las herramientas que puedo, tanto en la versión móvil como en el portátil, porque, bueno, pues, yo, uno, pues, como siempre, intenta ajustarse a las necesidades del cliente o necesidades de la persona con la que va a hablar. Así que, pues, si quieres Zoom, pues, Zoom. Si quieres Skype, por Skype. Si quieres Hangout, Hangout. Y si quieres por Tantam, por Tantam, porque es lo que haremos, ¿no? Y eso os va a crear muchos problemas de integración, ¿no? Incluso me pasó hace, creo fue el viernes pasado, ¿no? Pues, que alguien puso la convocatoria de Hangouts, o sea, una convocatoria por Gmail, por Gcalendar, que automáticamente te mete un Hangout, o sea, un enlace de Meet, pero al mismo tiempo él había puesto su dirección de Skype, ¿no? Y durante 10 minutos cada uno estaba en diferentes sitios porque no había quedado claro dónde nos reuníamos, ¿no? Esto nos va a obligar también a tener un poquito de control y de orden en todo lo que hacemos. Tenía que haber empezado, lo pensé ayer, ¿no? Tenía que haber empezado por la herramienta fundamental que yo creo que vamos a utilizar todos, que es el calendario. Nos va a obligar a ser mucho más organizados en nuestro día a día, ¿no? Y el calendario se convierte en la agenda, digamos, que nos va diciendo dónde vamos a trabajar, ¿no? Y lo que vamos a tener que hacer cada día, ¿vale? Bien, y entonces ya llegamos a, digamos, plataformas un poquito más que lo que buscan es homogeneizar o convertirse en un hub de punto de trabajo, ¿no? Creo que ya lo habíais mencionado, alguno de vosotros, tanto Slack como Teams. Bueno, hay algunas otras y luego mencionaré algunas otras, pero estas son quizás las herramientas fundamentales ahora mismo que utiliza casi todo el mundo, ¿no? Microsoft Teams, la herramienta de Microsoft, que como bien decíais, pues es la que poco a poco se va ocurriendo en la herramienta de referencia de la gente que utiliza Microsoft. Que, de hecho, no sé si conocéis, ¿no? Pero Microsoft viene de otra empresa que fue adquirida por Microsoft hace unos años, que se llama Yammer. No sé si alguno de vosotros lo ha utilizado. Y fue, digamos, un momento en que, junto con Slack, pues eran las dos herramientas que estaban intentando hacerse un hueco en el mercado incipiente, pues, de la gestión, digamos, coordinada de trabajo, ¿no? ¿Qué es Teams? ¿Qué es Slack? Para los que no hayáis podido trabajar en ello, pues, básicamente, si hasta ahora estamos hablando de herramientas que básicamente son herramientas de comunicación, son herramientas en las que yo hago una conexión y me hablo con una o con varias personas, como estamos haciendo ahora, Teams y Slack lo que buscan es ya dar soporte a varios tipos de herramientas que hasta ese momento estaban desligadas. Estamos hablando del chat, estamos hablando de la videoconferencia, de la audioconferencia, también estamos hablando de la compartición de documentos como elementos principales, ¿no? Y la posibilidad de generación de canales de comunicación, de manera que yo en mi propia empresa, pues, yo pueda estar hablando con varios, ¿no? Os lo voy a enseñar, si os parece, ¿vale? Voy a cerrar esto un momento. Aquí voy a hablar dos, voy a abrir dos como una vez más, son grupos cerrados, pero solo muy rápidamente para que lo veáis. Esto es Slack, ¿vale? Slack lo que tiene es la posibilidad de crear diferentes... diferentes workspaces, ¿vale? O sea, espacios de trabajo. Aquí yo solo tengo uno, aunque en cada cuenta, al final esto es un poco lío, porque tienes diferentes cuentas de correo y demás tal, pero lo que tienes es para cada una de las cuentas puedes tener diferentes espacios de trabajo, ¿vale? Un espacio de trabajo habitual será vuestra empresa, ¿no? Pero luego podéis tener otras cuentas. Por ejemplo, estas dos cuentas que os muestro aquí, pues, una es de... una aceleradora de startups que llevamos con ellos desde el 2012, en una de mis empresas, que es una comunidad, ¿no? Y aquí hay otra comunidad que es la de Google for Startups, ¿no? El campus de Google que está aquí en Madrid, en la zona de Mar y Río. Bueno, pues, aquí nos conectamos, pues, para hablar de las diferentes cosas, ¿no? Pues, ahora he echado un poco para atrás para no mostrar mensajes muy actualizados, pero, pues, aquí lo que tenéis es capacidad de la gente de poder, pues, tener canales para hablar de temas concretos y luego de temas generales y luego temas, pues, de búsqueda de empleo, de autopromoción. Pues, esto, tanto SitCamp como Google for Startups es un sitio donde hay muchas startups, pues, la gente habla de sus servicios, de lo que está haciendo y ya está, ¿no? Entonces, bueno, esto es Slack. Y luego os puedo abrir, aunque no os puedo enseñar demasiado, porque Microsoft Teams solo los he utilizando. Justo te molesto un minutín. Para que si sabes si tienen, las que tienen coste y las que no tienen coste. Vale, perfecto. Si puedes decir también si tienen coste, no tienen coste y esas cosas. Gracias a la pregunta. Chao. Genial. No, pues, gracias. Porque ahora no estaba mirando el chat. En cuanto me meto en una pestaña, dejo de ver el chat. Y, perdonad, porque con la conferencia y las, o sea, con el hangout, el ordenador está yendo un poco lento, pero, bueno, ahora, ahora. Entonces, bueno, en cuanto a coste, sí. Pues, mira, vamos a aprovechar mientras esto se pone en marcha. Hasta ahora todas las herramientas que habíamos visto de comunicación, de básicas, son sin coste, ¿no? Por lo menos, como dice aquel, ¿no? Si un producto no cuesta nada, el producto eres tú, ¿no? O sea, al final siempre hay algo por lo que estás pagando, ya sea por tu información o por tus datos. Pero no es el momento de hablar de esos temas. Luego, estas herramientas, quitando Skype y la versión gratuita de Hangouts Meet, el resto sí son de pago. Zoom, Hangouts Meet Enterprise, Whereby, Webex, Sky for Business, Sky for Business son herramientas de pago. Lo único que, bueno, Zoom, lo que sí nos puedo decir ahora mismo son los precios, los puedo mirar porque van cambiando y demás, pero, bueno, Zoom creo que eran unos 20 dólares por cuenta al mes, así que depende de para qué lo vayas a utilizar, puede ser, vamos, un precio más que adecuado. Y luego, estas herramientas de gestión, sí son de pago. Microsoft Teams, una vez más, tiene una versión gratuita, ya no está ahora en la abierta y tal, pero, obviamente, son versiones de pago. Slack es gratuita en cuanto a, o sea, pero tiene un límite en cuanto a número de mensajes y una cosa que iba a comentar ahora, número de integraciones. Y ahora os hablo de Nois, es un caso especial, pero, sí, estas herramientas que son más utilizadas, pues, tienen un costo y tenéis que jugar con ellas. Lo único que, por ejemplo, Slack, para, básicamente, utilizarlo como herramienta de chat y de subida de documentos sin pasarse, un montón de personas, un montón de empresas las son utilizando de manera gratuita, con lo cual no tenéis ningún problema, ningún problema para empezar a utilizarlo, ¿no? Y esto, bueno, lo tengo, de repente no puedo mostraros mucho, pero se entiende para que vives un poco el aspecto. Microsoft Teams, pues, es una herramienta como esta. Como veis, se parece mucho al resto. Aquí ya estoy metido dentro de lo que es un espacio de trabajo. En este caso, no os funciona mucho porque es una herramienta que estoy utilizando con un cliente. Pero, bueno, para que veáis un poco, pues, básicamente, lo que tienes aquí es la parte de Teams, donde lo que tenemos son diferentes canales. Y dentro de cada canal tenemos las conversaciones de cada canal y el chat. Después, el chat, digamos, perdón, el chat, perdón, los ficheros compartidos. Después, en esta opción de chat es donde puedes hablar con gente concreta, ¿vale? Puedes hablar con una persona del equipo, con una conversación privada y luego la parte de actividad, ¿no? Y luego dentro de los Teams, pues, se pueden abrir videoconferencias inmediatamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi cliente lo que hacemos es hablar directamente vía Teams. Se crean, o sea, en un momento que necesitamos, pues, damos un botoncito, se abre la pantalla directamente y empezamos a trabajar, ¿no? No sé si alguno de vosotros lo utiliza de alguna otra manera más avanzada. Voy a abrir esto por si me queréis comentar aquí, ¿vale? Ah, bien, perfecto, Ana. 14 a mes, 14 euros o 14 dólares. Yo estaba pensando en dólares, o sea, que a lo mejor por eso, pero, bueno, sí, más o menos. No sé si utilizáis Teams o demás. La grabación ahí funciona bien. Sobre todo cuando te charlas al equipo y demás, pues, para que queden grabados. También los costes influyen también en cuánto queréis tener grabado, etcétera, etcétera. Así que ahí también tienes que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, hay una vez más, entra la integración con el resto de herramientas de Teams. En ese caso, toda la parte de OneDrive, que es lo que se utiliza dentro de Teams. Y, Jorge, hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, o sea, hay una migración, ¿vale? O sea, la gente la está moviendo de Skype Business a Teams, pero hasta donde yo sé, no hay una integración clara. O sea, tú si sigues utilizando Skype for Business, Skype Business sigue siendo independiente, ¿no? Aurora menciona, ¿no? Que son más de 20.000 empleados, o sea, han migrado de Skype empresarial a Teams. Pero, digamos, yo lo que no he visto es una integración, por ejemplo, de las cuentas, ¿no? Esencialmente tú tienes una cuenta en Teams o tienes una cuenta en Skype for Business. Por lo menos es mi experiencia en lo que yo trabajo, ¿vale? Y, bien, como dice Carlos, Teams está muy bien integrado. Es decir, nosotros en Teams lo que hacemos es, además, yo creo que se puede ver aquí, ¿no? Todos los PowerPoint, los Word y demás, no solo los puedes subir, sino que los puedes abrir dentro de Teams. Y tienes toda la capacidad de trabajo colaborativo que ahora mencionaremos para poder, pues, cambiar los documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en ese aspecto, si todo el mundo, un poco el truco de esto es, si todo el mundo trabaja con una de estas herramientas, pues, entonces, fenomenal porque todo el mundo va a estar perfectamente bien integrado, ¿no? Y ahí viene un poco la duda, ¿no? Antes de seguir avanzando con esto, Noisy lo pongo porque aunque seguramente sea menos conocido, pues, es una empresa española que evidentemente no tiene la penetración que tiene Slack o Teams, pero, bueno, es básicamente un Slack español y os lo pongo porque sí que conozco alguna empresa que está utilizando Noisy y por si, pues, para que sonar, ¿no? Es ya que menos repercusión, pero, bueno, gente que lleva unos cuantos años en esta área, ¿no? Empezaron haciendo un paciente, básicamente un copycat de Slack y luego han ido metiendo, pues, sus capacidades propias, más temas de privacidad, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a esto, ¿no? Si estuviéramos en una charla, digamos, hace tres semanas en las que estuvimos hablando de cómo conseguir que vuestra empresa aplicase el teletrabajo, pues, entonces, yo ahora mismo os empezaré a hablar de la importancia que tiene la selección adecuada de una herramienta, ¿no? De una herramienta que homogeneice esa comunicación entre todos porque esa es una de las grandes dificultades de estas herramientas. O sea, si buscáis, si habláis con gente, vais a ver que hay gente que ama o gente que odia Slack o Teams. No hay punto intermedio, ¿de acuerdo? No hay punto intermedio porque si te acostumbras a su forma de trabajar, si te acostumbras al concepto de canales, por ejemplo, en Slack, al concepto de los espacios de trabajo que vas camiando de uno a otro, pues, llega un momento que te acostumbras de tal manera que es tu forma de vida y, básicamente, lo que está abierto en cuanto a ver tu ordenador por las mañanas es Slack. Y lo que no aparece en Slack no existe. Sin embargo, el problema es que eso no ha ocurrido todavía en muchas empresas, ¿no? La gente empieza a utilizar Slack o Microsoft Teams. Hablo más de Slack porque Slack, como tiene un plantel, digamos, una posibilidad más amplia de ser gratuito, mucha gente empieza por Slack, pero la gente no le gusta, la gente prefiere seguir hablándose por WhatsApp o quien utiliza tal herramienta de comunicación y está más cómoda o llevo utilizando Dropbox toda mi vida, herramientas que ahora veremos, y cambiar a un centro, digamos, neurálgico es complicado. En un momento de crisis como nos encontramos ahora, y por lo menos que siempre menciono la palabra crisis, pero creo que es la forma mejor, porque es lo que hay, crisis no de positivo o negativo, sino de cambio, pues tampoco nos podemos pegar con esto. O sea, es decir, vuestra empresa o vuestra organización poco a poco irá atendiendo hacia una de estas herramientas o un conjunto de estas herramientas, pero vuestros clientes, vuestros compañeros, vuestros tal, van a estar utilizando otras. Y por lo tanto, es importante conocer un poquito el mercado, porque mañana vais a tener una reunión con un cliente y le vais a decir que utilices Microsoft Teams y el cliente va a decir que no, y que utiliza Slack, utiliza tal, y os va a dar acceso al Slack, aunque sea temporalmente, ¿no? Y vais a tener que aprender a funcionar de esta manera, ¿no? Y esto es lo que hay, es el momento en el que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, es donde estamos. Antes de ver esto, perdonad que esto va un poco despacito. Cierro esto para que no nos mate demasiado, ¿vale? Entonces voy a abrirlo para ver si hay alguna duda, alguna pregunta adicional. Vale, por ahora no, ya sé que es ahora y está, pero bueno, así vamos cambiando. Por ahora todo bien, ¿alguna duda o es todo muy obvio? Lo conocéis todo y es todo evidente, como me digáis, ¿eh? ¿Vale? Bien, ¿todo perfecto? Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Tú no vales, tú no puedes decirlo. Bueno, tema importante. Como digo, como esta es una charla de introducción, no me meto en más detalles, pero puede que alguno de vosotros, por el tipo de trabajo en el que esté, la elección de uno a otro no sea que sea gratuito o no gratuito, sino puede tener, hay que tener en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, los parámetros de privacidad, ¿vale? O los parámetros legales, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontré esta fuente hace, no sé, hace unas semanas, no tenía que ver con esto, pero me acordé ayer y lo añadí en último momento en la presentación. Puede haber un tema de que por el tipo de trabajo en el que os encontréis, la elección de una herramienta de comunicación o de trabajo en equipo u otra depende también muchísimo de temas de seguridad o legales. Puede ser incluso la jurisdicción. O sea, ¿dónde se encuentra, digamos, la empresa que provee ese servicio a la hora de seleccionar, seleccionarla o no, ¿vale? Si hacen backups, temas de privacidad, en fin, hay un report de transparencia, como pone ahí, es decir, temas de surveillance, ¿no? De si realmente la empresa ha dicho de una manera clara e inequívoca que no se van a lanzar los mensajes que se compartan en esa red, ¿no? Pues todo eso son temas que puede que sean importantes para vuestra empresa y, por tanto, el uso de WhatsApp o WeChat o Signal no tiene tanto que ver con qué bonita es la aplicación o tengo a todos mis amigos ahí como otras razones, ¿no? Y eso tenéis que tenerlo en cuenta en algunos casos, ¿no? Una vez más, en un momento de crisis, pues, oye, hay que elegir, hay que utilizar la que hay que utilizar, pero, oye, si estoy investigando en temas muy concretos o donde la propiedad intelectual es algo fundamental o, como decíais, evidentemente, si trabajas en una empresa de 20.000 personas, seguramente eso ya os lo están diciendo, ¿no? Pero si trabajas en una empresa de, y si trabajas en una empresa de 2 o 10 personas, esto a lo mejor no es importante ahora mismo. Pero a lo mejor si trabajas en una empresa de 50 personas o 100 personas o 200 personas, eso empieza a ser relevante. Así que eso también tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de la elección o de qué tipo de herramienta vais a utilizar. Bien. Bueno, pues, seguimos. Herramienta de trabajo colaborativo. Y mientras os voy contando cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cuesta de esto y mira que llevo tiempo es el mirar a la luz verde, ¿no? O sea, sobre todo cuando estoy dando charlas. Cuando es una charla con una reunión, pues, al final estás viendo al otro, ¿no? Y os parece más una conversación telefónica, ¿no? Entonces, bueno, más o menos te estás imaginando la cara al otro. Pero aquí cuesta más, ¿no? Cuando estás dando una charla, si os toca dar una charla como esta, ¿no? Un webinar, etcétera, el tener que mirar, acordarse de mirar a la luz verde y no estar, no volverse loco, ¿no? Porque uno se da cuenta que está hablando solo. Es complicado. Por eso me doy de vez en cuando el Meet para asegurarme de que hay vida detrás, ¿no? Y de que seguís ahí. Bueno, pues, voy un momentito también para asegurarme, ¿vale? Todo genial, gracias. Dice Rafael que Skype y Slack no es algo elegido, sistemas de la empresa. En vuestro caso, ¿no? Sí. Hay otros casos, no sé, por ejemplo, y no se puede comparar porque mis empresas siempre han sido empresas pequeñitas y demás. Nosotros hemos, en algún momento dado, hemos tenido Slack, hemos tenido, no teníamos Teams, pero sí teníamos toda la suite de Microsoft porque teníamos una, nos lo daban gratis por Skype y a Startup, tal, tal. O sea, y al mismo tiempo estamos utilizando de las herramientas de Google. Es decir, que, ¿qué haces? O sea, al principio lo que haces es probar un poquito y luego ya vas mirando lo que más te encaja, ¿no? En una empresa más grande, evidentemente, eso puede ser más complicado. Adela, pues es de lo que se trata, para los que no conocéis mucho, evidentemente, algunos de vosotros a lo mejor ya sabéis de esto más que yo, pero esto está sobre todo pensado para los que os estáis entretando esto por primera vez. Y Anabel, bien, empiezas a teletrabajar y te toca liderar el equipo. Yo creo que ese es un tema, Sarai, ah, ya lo has dicho tú, perdona, Sarai, te has adelantado. El tema de gestión de equipos remotos, otro tema interesante que va más a las herramientas. O sea, las herramientas nos permiten gestionar el equipo, pero cómo gestionamos un equipo remoto, ¿de acuerdo? Y sobre todo en esta situación. Pero con lo cual esa parte de gestión de equipo barra gestión de crisis, yo creo que es muy, muy interesante. Yo, o sea, he pasado cosas, yo lo digo muy rápidamente, no quiero perder el tiempo aquí, pero yo durante un tiempo gestioné un equipo remoto porque yo estaba en Madrid y tenía equipo en Coruña, en Londres, en la costa de Estados Unidos, en Chicago y luego en California. Y luego además tenemos partners en India. Solo para que os hagáis una idea, yo he llegado a tener que gestionar crisis por tema religioso. Es decir, teníamos dos preventas en Estados Unidos que fichamos porque eran buenos técnicamente y porque creíamos que iban a encajar bien, pero no nos dimos cuenta de un aspecto que se convirtió en crucial. Y yo creo que se convirtió en crucial por una de las dos personas. No voy a meterme en mucho detalle, pero básicamente es que uno era judío y el otro era musulmán. Y eso de no ser ni siquiera algo que tuviéramos que saber, porque ya sabéis que en Estados Unidos todo el tema de la confidencialidad se lleva al máximo, se convirtió en un gran problema. Básicamente estas dos personas no querían trabajar sencillamente por eso, ¿no? Porque, bueno, pues porque, bueno, no me voy a meter en detalles porque sería contar demasiado, pero básicamente eso, por ejemplo, a mí me obligaba a tener llamadas constantes con ellos y a tener viajes constantes donde la única razón por la que me iba a Estados Unidos era para poner paz, para poner paz. Realmente hubo un momento en que no se podía mantener y tuvo que darle una vuelta a esto, pero en ese momento, por ejemplo, yo me hice un curso de gestión de equipos de altas prestaciones, un curso de gestión de crisis multicultural, me leí dos otros libros que había de gestión, de gestión de la multiculturalidad, estoy hablando del 2008-2009, ¿vale? Y fue bastante duro. Entonces nos vamos a encontrar con un montón de cosas que ya no tienen que ver con las herramientas y nos van a tener que ver con equipos, ¿vale? Y equipos en las que no te puedes ir a tomar un café con alguien para tranquilizar los ánimos y ayudar a que todo funcione, sino que todo va a tener que hacerse remoto, ¿vale? Bueno, yo os he contado mi rollo, pero bueno, Sara ya sabe que, de hecho, tengo un blog que se llama Los cuentos del abuelo, o sea que ya os podéis imaginar que me encanta este tipo de historietas, ¿vale? Bueno, vamos entonces al tema de herramienta de trabajo colaborativo. Y aquí sí que nos encontramos con este conjunto de herramientas, ¿vale? Algunas integradas dentro de herramientas como Teams o como Slack y otras no, que lo que nos permiten es trabajar, tener todas las herramientas básicas a nuestro alcance en una suite integrada, ¿vale? Y aunque una vez más hay muchas, yo diría que las cuatro, por lo menos que yo conozco, que más se utilizan son, bueno, sin duda alguna, Google Suite y Office 365, son quizá las más utilizadas sin ninguna duda, ¿vale? Google Suite, bueno, yo creo que no os voy a enseñar nada nuevo, ¿no? Pero tiene un montón de herramientas, las que veis aquí en la imagen son las más conocidas, pues Google, bueno, Google Sheets, que es la herramienta de hoja de cálculo, Google Docs, que es la herramienta de procesamiento de textos, luego Google Hangouts, Google Hangouts, es la herramienta de chat, y luego la herramienta Meet para videoconferencia, Google Slides, que sería el PowerPoint para hacer presentaciones, para entendernos, Google Calendar y Google Forms para hacer formularios, pero luego tienen pues un montón de herramientas más. Luego está también Apple iWork, que aunque no tiene tantas herramientas, bueno, para el mundo Mac, pues evidentemente son útiles como Pages, Numbers y Keynotes. Tuve dudas de meterlo aquí como suite porque eran tantas herramientas, pero bueno, para muchos de vosotros a lo mejor sí que forma parte de ese núcleo, junto con las herramientas de diseño. Y luego sin duda Office 365 Business, con también un montón de herramientas, Word, Textel, PowerPoint, Notes, Outlook, etcétera, Swap para crear newsletters, etcétera, y OneDrive, que es para almacenar datos en la nube. Bueno, estas herramientas lo que ofrecen es, por una parte podéis utilizarlas por separado de manera gratuita, pero tienen suites empresariales que permiten que podáis compartir dentro del mismo dominio pues toda la información que queréis. Y aquí la ventaja que tienen es que están integradas, ¿no? Office evidentemente lleva integrado muchísimos años ya en la opción de muchos años que nos instalamos en nuestros portátiles y ahora ya con estas opciones online y demás, pues muchísimos, ¿vale? Una vez más, esto requiere en muchos casos un pago, aunque ahora durante estas semanas barra meses muchas de las empresas están abriéndolo, bajando los precios o haciéndolos gratuitos, pero bueno, es una cosa que tienes que también valorar en vuestro día a día. Y luego también meto también una herramienta quizá menos conocida que se llama Soho, que tiene una suite remotely, como siempre, igual que con Noisy. Quizá no es tan conocida, no sé si alguno de vosotros ha utilizado Soho cada vez, quizá Soho, le tengo cariño, digamos, a mí no me paga ni la, de hecho no conozco a nadie que trabaja ahí, tengo cariño porque actualmente estaba ahí antes que Google, antes de que Google sacara los Google Docs y Google Sheets y demás y creó herramientas que durante una temporada eran las herramientas que utilizaba la gente que trabajaba remotamente y tiene, pues, como podéis ver ahí, luego le podéis echar un vistazo a un montón de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, siempre apoyando a la pequeña o mediana empresa, en este caso no sé muy bien dónde están, pues puede resultar interesante. Vale. No sé si tenéis algún comentario, como siempre, al final de cada parte. Ahora os enseño... Vale. 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 Lo que no sé si os has dicho el tema de tu empresa, que tienen un BPM con gestión de proyectos propios, un BPM es un, entiendo que es un Business Process Management, es una herramienta de gestión de procesos empresariales, con gestión de proyectos y estabais pensando en integrar alguna herramienta de mercado para comunicación. Meet, Zoom, tienen, me voy a meter un poco en la parte técnica, tienen APIs para poder hacer esa integración. Yo no he trabajado nunca en ninguna de ellas, así que no te puedo decir en concreto, pero sí, se puede integrar con toda seguridad. ¿Vale? Aurora, versión gratuita de Meet, o si hay que contratar a Google Suite, no, hay versión gratuita de Meet, bueno, no sé en este caso Sarai, pero la que utilizo yo es la versión gratuita, no hay ningún problema. Luego la versión empresarial, pues, tiene menos limitación de conexiones, o sea, tiene algunas cosas adicionales, ¿vale? Que podéis tener en cuenta, pero sí, hay una versión gratuita. Y Rubén, bueno, recomienda Data Studio. Gran recomendación, Rubén. Digamos que eso es más para avanzado, ¿eh? Pero sí, sí, perfecto. O sea, aquí estoy enseñando solo lo básico, pero sí, sí, muy buena recomendación. Muy buena recomendación. Además, tú, para todo el tema de si alguien trabaja con Google Analytics, temas de datos, Data Studio es una muy buena herramienta para visualizar datos. Así que, perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Pues, bueno, estas, como las conocéis más o menos, me las salto. O sea, me las salto, las vemos rápidamente. Y ahora sí que yo creo que nos metemos en temas que seguramente vosotros muchos conozcáis, pero que ya empiezan a ser menos conocidos, y que me resulta más interesante. Contaros qué es el tema, por ejemplo, la organización del trabajo. Bien, hasta ahora lo que estamos hablando es que tenemos herramientas de comunicación, tenemos herramientas de trabajo colaborativo, como el tema de Google, de Google Docs, etcétera, etcétera. Esas herramientas, no lo he mencionado, pero yo creo que sí que eso lo sabéis, permiten trabajar colaborativamente. Es decir, podéis abrir un documento, compartirlo con personas. Esas personas pueden tocar ese documento al mismo tiempo que lo hacéis vosotros. Y de esa manera, aunque con un poquito más de caos, el trabajo sale adelante con relativa rápida. Y luego tenemos herramientas como Teams o como Slack, que lo que hacen es homogenizar estas herramientas. El problema cuando empezamos a trabajar de manera colaborativa, de manera remota y colaborativa, es que está muy bien, pero empieza a haber caos. ¿Vale? Empieza a haber caos, menos si se utilizan herramientas como Teams o Slack, en cuanto a que, vale, los documentos están ahí. Si no utilizo Teams o Slack, herramientas que ahora mencionaremos también, pues puedo que resulte, oye, ¿dónde tengo este documento? ¿Lo tenía en el Dropbox o se lo pasé por correo? ¿O qué pasó? Bueno, pues herramientas como Teams ayudan a tener un control de la documentación. La documentación oficial, digamos, tiene que estar siempre en Teams o en Slack. Y la tengo que subir adecuadamente, ¿no? Yo, por ejemplo, con Teams tengo bastantes quejas con cómo encontrar esos documentos posteriormente. Cuando se suben a una herramienta, a Teams, puedes guardar un enlace, pero ese enlace es feo como él solo. Y, por tanto, se complica bastante a la hora de poder compartir la documentación. Pero, bueno, se puede y ya ahí está, ¿no? Pero un paso más allá, llegamos al tema de organización del trabajo. Eso está muy bien. Pero, ¿cómo sabemos cuáles son las tareas que tenemos que realizar? ¿Cómo nos organizamos? ¿De acuerdo? Y, evidentemente, este no es un tema puro de teletrabajo, ¿de acuerdo? Pero se agudiza con el teletrabajo. Cuando trabajamos de manera habitual, es un día a la semana teletrabajando, tenemos dos o tres personas que trabajan en remoto, pero el resto de la empresa está yendo de la oficina, pues, el jefe de proyecto, la persona responsable, tiene todo en la cabeza y puede de una manera muy fácil acercarse a la persona y decirle, oye, esto es, ¿qué te has equivocado? ¿Qué hora te toca hacer esto? O pegar una llamada a alguna persona. Pero, ¿qué pasa cuando todo el mundo está deslocalizado? Bueno, pues, que las herramientas que existían desde hace mucho tiempo pasan muchísimo más importantes, ¿no? Y, para mí, hay muchas, cuatro que os quería mencionar, hay algunas más que mencionaré después, evidentemente, pero que para mí son cruciales. Y depende del estado en el que os encontréis, sirven para diferentes cosas, pero para mí estas son de las que más os pueden resultar útiles. Empiezo por Trello, porque, bueno, aquí sí que soy totalmente subjetivo, es la herramienta que más utilizo, la que más me gusta y la que más cosas me ha permitido hacer, ¿no? Entonces, permitidme que os muestre de una manera sencilla lo que es Trello, seguramente vosotros ya lo conocéis. Trello es básicamente esto, ¿vale? Trello es básicamente una herramienta que nos permite crear tableros Kanban, ¿vale? Aquí, para los que no lo hayáis escuchado nunca, ¿vale? Vale, los tableros Kanban, que tienen un nombre muy así y tal, bueno, esto viene de la disciplina que se empezó a utilizar en Toyota en los años 60, 70, 50, 60, 70, para el tema de productividad y demás, y entonces, bueno, han ido llegando a Occidente poco a poco una serie de cosas, ¿no? Algunas de ellas se han ido transformando en, a lo mejor conocéis alguno, el concepto de Lean Startup, ¿no? De Startup Lean, metodologías iterativas, incrementales, ágiles, ¿no? Basados en alguna de las prácticas que empezaron empresas como Toyota hace muchos años. Y otras, pues, como esta, que es el tablero Kanban, que básicamente es, y vamos, podemos, voy a mostrar uno muy sencillo, bueno, a ver, ¿cuál os muestro? Bueno, os puedo mostrar, por ejemplo, este, ¿no? ¿Qué es un tablero? Pues, un tablero básicamente es un sitio en el que voy a almacenar, voy guardando o voy poniendo las tareas que tengo que ir realizando o que tenemos que ir realizando con el equipo o individualmente, ¿no? Entonces, voy a enseñar primero tareas individuales, ¿no? O sea, ¿por qué me sirve a mí personalmente? Pues, básicamente porque pone en orden todo lo que hago, ¿no? Entonces, esto, os pongo un ejemplo, es un tema personal, así que, bueno, no saquéis fotos de esto, por favor, pero, pero, aquí lo que hago es, yo imparto muchas clases, ¿no? O sea, dentro de mí, aunque mi rol principal está relacionado con las empresas que tengo, etcétera, pues, yo llevo 22 años dando clase, impartiendo clase, me gusta, me encanta e intento hacerlo todo lo que puedo, ¿no? Entonces, imparto clases en diferentes organizaciones. De hecho, esto, por ejemplo, para que veáis, pues, esto lo tenía ayer en preparar, pues, ahora resulta que este curso está ready for teaching y, de hecho, para ser mucho más concreto, lo simple, ¿vale? Entonces, esto lo que me permite es ir creando tarjetas donde cada tarjeta es una tarea que tengo que realizar. En este caso es un curso, ¿no? Diferentes cursos que tengo que realizar, ¿no? Aquí veis los cursos que tengo que todavía me queda por hacer, aunque se retrasarán algunos de ellos, los cursos que estoy preparando, los cursos que ya tengo preparados, pero el curso todavía no ha empezado, así que los tengo preparados para dar clase, los cursos que estoy impartiendo, ¿vale? Y luego los cursos que he terminado, ¿vale? En este yo lo hago por curso académico, ¿no? Y luego tengo aquí los diferentes cursos que he impartido a lo largo de los años, pues, para tener un poco de orden, ¿no? Esto, hay momentos en el curso académico que es crítico. O sea, hay veces, a ver, no quiero exagerar, pero es que hay veces que tengo dudas de dónde tengo que ir, ¿no? A qué clase tengo que impartir este lunes o el martes o el miércoles, ¿no? Y me, pues, muy bien para tener un cierto orden, ¿no? Pero luego, podemos tener actividades en las que impacta a mucha gente, ¿no? Por ejemplo, os voy a enseñar una empresa en la que hace unos años, que es 24 símbolos, os voy a enseñar, aunque esto os voy a enseñar, está ya desactualizado, porque yo ya no estoy en el día a día de la empresa y por tanto me salí, evidentemente, del trelo actual, pero me dejaste para clases y tal, quitando algunas cosas. Y esto es, por ejemplo, para que veáis, esto es la organización que tenemos, que teníamos preguntado, del desarrollo del producto de 24 símbolos con nuestro equipo, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a contar un poco por encima qué es lo que hacemos, no porque tengáis que hacerlo exactamente igual, pero para que veáis como una pequeña empresa, en este caso, ¿vale? Pero que da servicio a 11 millones de usuarios con casi 2 millones de libros, pues, se puede organizar sinceramente, con un trelo, ¿vale? Luego ahora os contaré algunas otras herramientas un poquito más avanzadas, ¿no? Que permiten esto con un coste. Entonces, yo lo que hicimos fue crear un tablero que es el actividades de, actividades de desarrollo, meter a todo el mundo que está relacionado con el desarrollo de la plataforma y luego creamos diferentes listas, Cada uno de estos elementos es una lista. Puedo crear tantas listas como yo quiera. Puedo añadir nuevas listas y hacer lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, ¿qué es lo que hicimos? Vale, pues, como esto es de software, lo primero que hicimos fue crear lo que llamamos un icebox, ¿no? Una caja de hielo. De hecho, creamos dos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un icebox? Bueno, en desarrollo, no sé si alguno trabaja en desarrollo de aplicaciones, pero como en muchas otras cosas, ideas hay un montón, ¿vale? Pero como hay un montón de ideas, es muy difícil priorizarlas y tampoco, hay veces que las ideas son tan locas que dices claramente, no, esto no lo vamos a hacer, pero hay otras veces que no estás seguro. Mira, esta idea no la... Pero tampoco me quiero olvidar de ella, por lo que pueda pasar en un futuro. Así que esto se mete en la caja de hielo, ¿vale? La caja de hielo es justo lo que no me lo indica. Es un sitio donde las cosas se quedan fresquitas, ¿vale? No expiran, no se ponen malas y ya veremos si se hace en algún momento o no, ¿vale? Las expectativas no están muy altas, ¿de acuerdo? Nosotros creamos dos cajas de hielo porque una es la general y otra es para las aplicaciones nativas, las aplicaciones de iOS y Android, Pero es... ¿vale? Bien. Después, lo que tengo es el Product Backlog, ¿vale? No me voy a meter en detalle exactamente porque lo llamamos así, pero básicamente esto es lo que realmente quiero meter en mi producto, ¿vale? Esto, o sea, igual que el Xbox es cosas que estarían bien, quizá lo hagamos, estas son las que como equipo porque hay alguien responsable de eso ha decidido que vamos a meter en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y esto es algo, digamos, que si tuviera todo el tiempo del mundo y todos los recursos del mundo, pues va a entrar sí o sí en mi producto. Después esto, el Spring Backlog es lo que va a entrar en el último mes, ¿vale? O sea, en el próximo mes, perdón. Por ejemplo, si estamos a 19 de marzo, pues todo lo que hay de aquí para la derecha son las cosas que se están haciendo durante el mes de marzo, ¿vale? Eso ya depende de la estructura organizativa de vuestra empresa, no me voy a meter en ello, pero puede ser cada semana, 15 días, cada mes. Lo que importa es que un sprint es lo que tengo que hacer ahora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ya digo, esto es anticuado, pero digamos, si queda una tarjeta y eso es algo, digamos, que quedaría por hacer antes del final de marzo. Y luego ya voy metiendo las cosas en las que ya estoy involucrado. Fuegos que me están saliendo, ¿vale? Porque siempre hay fuegos, por mi organizado que yo lo tenga me van a salir fuegos. Cosas en las que estoy esperando, estoy esperando por un cliente, estoy esperando por, pues yo que sé, utilizo un software, pues que el software actualice a una nueva versión, lo que haga falta. Cosas con las que no puedo seguir. Luego, bueno, estas son historias interminables, tengo que hacer siempre, ¿vale? Esto no va a parar nunca, no voy a terminar nunca, así que, por ejemplo, en este caso, como tratamos con libros, pues imaginaos, por ejemplo, libros que nos llegan duplicados. Pues como nos llegan libros todos los días, pues siempre va a dar la posibilidad de que lleguen libros duplicados. Luego, tareas que he decidido cancelar. O sea, es que se iban a hacer, pero he decidido que no se iban a hacer, que al final no merecía la pena. Luego, tareas que se están desarrollando, tareas que se están probando, tareas que se han hecho en un mes, en otro, etcétera, etcétera. Les digo que eso está desactualizado, pero si veis aquí en los activos, pues veis que había mucha, mucha, mucha historia, ¿no? Entonces, esto lo que me permite es crearme de una manera muy, muy flexible, una lista, digamos, de pasos y voy a ir moviendo las tarjetas de un sitio a otro dependiendo de lo que necesite hacer en cada momento, ¿de acuerdo? Puedo abrir una tarjeta, ¿vale? Y dentro de una tarjeta, pues aparte de que haya metido el texto, puedo meter una descripción, puedo añadir miembros, puedo añadir etiquetas para poder identificar mejor porque luego puedo filtrar por etiquetas, por miembros, puedo poner una fecha, puedo añadir adjuntos, es decir, puedo hacer un montón de cosas para ejecutar mis tareas. Y para que se basen una idea, voy a meter ahora mismo el zoom para que veáis, ya digo, hasta el año pasado, esto sigue creciendo, a ver si se ve bien, que esto puede llegar a ser algo muy grande. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y aquí ya no se puede hacer más zoom, pero si lo veis bien, fijaos el backlog, lo que tiene. ¿Vale? Y fijaos también el product backlog, lo tiene menos, pero también tiene un montón de cosas, ¿vale? Es decir, nos permite gestionar mucha complejidad con cierta... ¿Vale? Y además, por ahora, de manera gratuita, ¿de acuerdo? Así que es una herramienta de las que, digamos, como no tanta gente lo suele conocer, me gusta hablar de ella porque te permite gestionar un poquito, un poquito más. Vale, voy a irme para atrás para ver si hay alguna duda. ¿Vale? El tablero es más bonito cuando está el logo de digital. Exactamente. ¿Y hay herramientas similares en Office 365? Hay herramientas, iba a la que quería ir ahora, Todoist, sí que vais a encontrar herramientas, ¿vale? Creo que en Office 365 hay una herramienta también de listado, ¿no? Todoist es una herramienta que conceptualmente ayuda igual que... Yo la tengo aquí abierta al todo, es esta que nos permite hacer listas, ¿vale? Es decir, si vuestra dificultad básicamente es, yo no tengo tanta complejidad, yo lo único que necesito es saber cuáles son las tareas que hay que hacer y cuándo están terminadas. Pues estas herramientas sí que nos permiten añadir tareas, añadir proyectos y de alguna manera nos permiten hacer lo mismo que con Trello. Yo siempre he tenido discusiones con un antiguo socio porque yo creo que depende de cómo pensemos, ¿no? De nuestra mentalidad. Si os gustan las cosas muy, 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 muy sencillas, Todoist está muy bien, ¿vale? Porque básicamente son listas que puedes añadir que tienen tareas y cada tarea puede tener alguna subtarea y poquita cosa más, ¿no? Muy sencillo, muy al grano, donde ves fácilmente cuáles son las tareas que tengo para el próximo día o para la próxima semana y todos están felices, ¿vale? A mí me gusta tener un poquito más de orden de saber por dónde van los cilos, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo cada uno en cada momento? No cada uno, no tanto en cuanto a control, sino saber, oye, ¿cuáles son las tareas que están listas? ¿Cuáles son las que...? Os pongo un ejemplo, ¿no? Aquí en... Me voy aquí a... Esto mismo lo estoy haciendo en otra empresa en la que sí ahora mismo estoy activo, estoy trabajando activamente. Entonces, por ejemplo, todo esto que veis aquí, bueno, pues lo tiene que... Aquí solo estamos dos personas en desarrollo, ¿vale? Espera a ver que lo... Esto está lento, por eso está tardando un poco en cargar. A ver, ya puedo enseñaros cosas. Le está costando un poquito. Bueno, mientras esto carga, porque se ha quedado... Faltan unas cuantas listas. Se nota que estoy aquí con muchas cosas. Pero bueno, da igual. Aquí hay una lista que es pruebas validación, que es lo que me corresponde a mí. Entonces, yo necesito saber qué cosas ya han pasado a pruebas para que yo me encargue de probarlas, ¿no? Entonces, a mí Trello en ese aspecto me da mucho más control. Herramientas como Trello no he visto en Office, por ejemplo, demás. Pero hay herramientas... Estoy intentando acordarme cómo se llama la de Office. Ah, sí, se llamaba Note, me parece que se llama OneNote. OneNote se llamaba que permite crear listas, ¿no? Igual que Google, tiene otra herramienta que se llama... Creo que se llama... ¿Cómo se llama? Store... No, se llama Keep, creo que es, que es lo que te permite hacer lo mismo. Pero ahí está mucho más centrado... Es decir, puedes implementarte algo parecido a Trello, pero está mucho más centrado, mucho más pensado en listas, ¿vale? En algo mucho más concretas, ¿vale? Mira, joder, si me lo habéis respondido vosotros, oye, OneNote, Keep, Tomás, la de Planner, no sé cuál es la verdad, pero le he echado un vistazo porque seguramente es parecido, ¿vale? Al final, lo que vais a encontrar si buscáis en Google herramientas de tablero Kanban, vais a mostrar un montón de herramientas como esta. Os menciono Trello porque es, digamos, la herramienta más grande, o sea, más conocida que existe de esto y que se utiliza un montón. Y luego, además, ya digo, es gratuita. Tiene limitaciones, o sea, más que limitaciones, lo que tiene es un concepto que es el de Power Apps, ¿vale? Que es, digamos, lo que te da Trello, básicamente, es un... Y luego, a partir de ahí, tú puedes meterle cosas nuevas, puedes meterle integraciones con otras herramientas, puedes convertirlo en una herramienta de gestión de proyectos, si quieres. Pero para eso ya sí tienes que empezar a pagar o tienes que conseguir que gente se apunte, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo, no sé, tengo, creo que tengo un año de, ahora mismo, de la versión Enterprise, pues, porque al final la gente se apunte y demás. No la estoy utilizando, la verdad, porque al final lo que quiero es que la gente utilice lo básico, ¿no? Pero, pero bueno, podéis echar un vistazo y cotillar, ¿vale? Todoist, como os decía, es un concepto de lista, como Keep, como OneNote, como muchas otras, pero que os puede resultar interesante. Y luego, por supuesto, Evernote, me parece una herramienta muy interesante desde el punto de vista de, 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 de ya la gestión, también incluso de poder añadir notas, ¿no? Yo creo que se, me imagino que la conocéis, si necesitas, os lo comento, pero es relativamente sencillas, ¿no? Puedo meter notas, de hecho, como también me gusta hacerlo por aquí, ah, bueno, aquí no tengo, perdón, aquí no tengo, pero sí que os quiero enseñar para que vieras que, pues por ejemplo, las herramientas evidentemente todas tienen versión online. En el caso de Trello, por ejemplo, pues tenéis una herramienta que también yo, en otros cursos siempre pregunto cuáles son las tres o cuatro herramientas que más utilizáis. Para mí, Trello es la herramienta que utilizo todos los días, ¿no? Y funciona exactamente de la misma manera, ¿no? Si abro el mismo, lo mismo que mostré antes, pues veis que aquí tengo todo lo que quiero, lo abro, vale, tengo aquí toda la información, puedo gestionar lo que, lo que me da la gana y luego evidentemente pues tengo notificaciones de las cosas que, de los trabajos, de las tareas en las que estamos metiendo, pues para mantenerme en contacto pues con todo el mundo, no con clientes como con, como con, como con mis compañeros, ¿no? Vale. Bien, dudas por ahora, ¿túo bien? Miguel, ahora vamos con, con el tema de gestión de proyectos, sí, porque es un tema que también quiero, quiero diferenciar. Pero sí, bueno, estas son, digamos, las herramientas que para mí son importantes en la organización de trabajo. Ya digo, esto no es, no es solo para teletrabajo, pero en teletrabajo esto se agudiza, se agudiza mucho. Yo Trello, cuando, os decía que llevaba 6 o 7 años teletrabajando prácticamente todo el rato, pero antes sí, estábamos en una oficina, en La Roza, hospital y cual, y utilizábamos, porque era mucho más fácil hablar con la gente y demás, ¿no? Ahora utilizamos otras herramientas que las mencionaré, pero Trello, Evernote, ahora se han convertido en herramientas fundamentales para nosotros. La última que quería comentaros, ya es un poquito más técnica, pero hay algunas empresas que la están utilizando de manera habitual, que es Jira, ¿vale? A ver si lo, Jira es una, inicialmente empezó siendo una herramienta de gestión de defectos, ¿vale? ¿Qué es una herramienta de gestión de defectos? Pues cuando estamos haciendo un producto, cuando hay errores o mejoras y demás, en lugar de que nos lo pasen en una Excel, pues lo que tenemos es una herramienta que nos gestiona cuáles son las cosas que nos están pidiendo los clientes o que hemos encontrado nosotros que hay que mejorar o que hay que arreglar nuestro producto y además una asociación con las personas, es decir, un cliente puede decirnos que ha encontrado un bug, ha encontrado un error en nuestro producto o nuestro proceso, en lo que haga falta y luego ese error, digamos, se asigna a una persona de nuestro equipo que es quien es responsable de resolver ese problema, ¿no? Y eso todo queda en una herramienta para poder gestionarlo adecuadamente, ¿vale? Estas herramientas de backtracking que se llaman o de herramientas de gestión de defectos existen desde hace un montón de tiempo, 15 años por lo menos y desde hace ya bastante, pues Jira es una herramienta pues que se ha puesto muy de moda en esto, ¿no? Bien, no os estaría contando Jira si no fuera porque cada vez más, al final, Jira pertenece a una empresa, os la voy a poner aquí solo por si, por si, por si queréis cotillar, ¿no? Esa es, es una empresa australiana, poco a poco se ha ido abriendo, empezó siendo una empresa muy técnica, o sea, muy para equipos técnicos, pero se ha ido abriendo poco a poco a, a, al más en la gestión, digamos, del día a día de las empresas. Tanto es así que Trello hace dos años fue adquirida por Atlassian, ¿vale? porque vieron claramente que era la parte que les quedaba, la parte de, de, de la gestión general y Jira ha empezado a ser un poco ese pegamento entre Trello, entre la gestión de tareas general y la gestión de equipos y de tareas mucho más técnicas o mucho más concretas, ¿no? Entonces, bueno, os recomiendo que le echéis un vistacito, tiene otra herramienta, perdón, que voy saltando de una a otra, pero es que no quiero que, quiero que quedara, se llama, o sea, Atlassian tiene dos herramientas, tiene un montón de herramientas, pero una es Jira y la otra es Confluence, ¿vale? Jira es, como os decía, la herramienta de gestión de efectos y Confluence es un gestor documental, ¿vale? Es una herramienta que os permite gestionar adecuadamente vuestros documentos, desde subir documentos para que estén disponibles para todo el mundo hasta empezar a crear ya flujos de documentos, es decir, por ejemplo, esto ya lo que permite es de una manera más avanzada que un documento esté en versión borradoras, hasta que una persona concreta de vuestro equipo acepte que ese documento pasa a ser una versión 1.0, una versión distribuible, ¿no? Bueno, pues ese flujo de trabajo de quién revisa qué documento, todo eso ya se puede gestionar desde herramientas como Confluence. Entonces, una vez más, no os lo menciono, hace tres años no hubiera mencionado esta herramienta en un curso como este, pero poco a poco estas herramientas se están empezando a utilizar más en otro tipo de tareas que no son puramente técnicas, ¿vale? Y además, también, dentro de esta de todas las empresas en los últimos años de hacerse conocidas, ahora mismo tienen una versión gratuita tanto para Gira como para Confluence, con lo cual, pues si queréis jugar un poquito con ella es una de las recomendadas, seguro, echadle un vistazo. No es como Trello, como Drive, como tal, es otro tipo de herramienta para otro tipo de público, pero, o sea, por lo tanto, seguramente, si alguno de vosotros es nuevo en esto y no ha trabajado nunca en teletrabajo o en este tipo de cosas, bueno, primero acostumbrados a trabajar con las herramientas que ya tenemos y luego ya pasamos, pasáis a eso, pero sí, si en un momento dado os empecéis a dar cuenta que, oye, el Drive está muy bien, el Dropbox está muy bien, pero aquí, aquí me falta un poco más de control, un poco más de gestión, estas son las herramientas, el siguiente tipo de herramientas a las que tendríais que acudir, ¿vale? Ya digo, hay más, repito, al final yo tengo que elegir una serie de herramientas y no significa que herramientas que más me gusten, que, bueno, me pagan por ello y nada por el estilo, pero creo que son las que más vais a oír hablar y las que más implementadas se encuentran en las empresas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa por ahora? A ver, uy, esto se ha ido para atrás, vale. Aurora, bien, ¿recomiendas Gira de proyectos? Claro, para gestionar incidencia de crédito de clientes es muy buena, pero para esto creo que se vea corta. Bueno, ahora hablaremos de herramientas de gestión de proyectos, pero es verdad que mucha gente, muchísima gente que Gira lo utiliza para gestión de proyectos. Va a depender muchísimo de qué tipo, o sea, cómo quieres planificar tus proyectos. Ahora hablaremos de Aurora, pero sí que también tengo que decir, vamos, que cada vez conozco más gente que las herramientas que voy a comentar ahora de gestión de proyectos no las utilizan, sino que se tiran a Trello y luego si no a Gira o parecidas para ese tipo de gestión, así que bueno, eso como digo, va a depender muchísimo del tipo de gestión que queréis hacer. Bien, ya vamos en la caída hacia abajo. No os preocupéis que antes de inmedia hemos terminado. Vamos a intentar ser coherentes con la gestión del tiempo que también es un tema difícil en esto. Y vamos a lo que, justamente lo que decía sobre la gestión de proyectos. ¿Qué pasa cuando lo que tenéis herramientas puras de gestión de proyectos? Aquí estábamos hablando más de organización del trabajo que evidentemente está muy relacionado con la gestión de proyectos. Pero, ¿qué pasa cuando lo que necesito es puramente gestión de proyectos? Bueno, pues hay un montón de herramientas que también nos pueden utilizar, nos pueden servir y bueno, os pongo algunas, de esto hay un montón, ¿vale? Así que seguro que vosotros me vais a poder decir hay un montón de herramientas, ¿vale? Empiezo por el papá de todos ellos que es esta herramienta de Microsoft que es Microsoft Project, ¿vale? Una herramienta que se sigue utilizando en grandes empresas, hubo un momento en que básicamente era la única herramienta que se utilizaba en el sistema empresarial para proyectos, El Microsoft Project es la herramienta típica que permite crear un diagrama de Gantt para ir diciendo, pues, ¿cuáles son las tareas o sub-tareas que tengo? ¿Cuánto tiempo creo que voy a tardar en hacerlo? ¿Voy a asignar estas personas? ¿Está al 100%, está al 20%, está al 40%? Y eso permitía además tener un control de la demanda de manera que una persona ya la estabas metiendo al 130% de su tiempo y por tanto tenías que organizar, podías hacer un diagrama PERT, un diagrama PERT que permitía encontrar cuáles son las rutas críticas, es decir, quizás si una de las tareas no se hace como repercute al resto de las tareas, ¿qué pasa si se retrasa una tarea, si esta tarea repercute en las otras o son independientes? Project para mí es la herramienta perfecta si lo que queremos es mandar a alguien a la Luna o a Marte, ¿vale? Por exagerar, permitirme que exagere un poco ya a estas horas, ¿no? El problema que ha tenido siempre Microsoft Project es que ha sido una herramienta muy compleja, ¿no? Demasiado compleja a veces. Es una cosa que también ha pasado con Word, con PowerPoint, con Excel, herramientas que han ido creciendo dentro del stack de Microsoft y que como, y creo que con cierto buen criterio, intentaban no empezar a crear diferentes herramientas básicas y avanzadas, mantenían un mismo producto para todos hacia que se complicase un poco la vida. Pero mientras que con Word, con toda su complejidad, han ido haciendo cambios que lo han hecho interesantes, con Microsoft Project el problema que ha habido principalmente es que para muchas empresas y para muchos proyectos, incluso las capacidades básicas de Microsoft Project eran demasiado complejas para los proyectos que queríamos lanzar, ¿vale? y para causar una idea, yo explicaba Microsoft Project en clase en una asignatura de cuarto de carrera de ingeniería informática, ¿vale? Y para explicar Microsoft Project nos tirábamos una, ¿vale? Para que empecé a utilizar Microsoft Project y después vamos a empezar a gestionar proyectos. Eso evidentemente tiene todo el sentido para grandes proyectos y por eso lo sigo metiendo aquí, creo que para proyectos complejos donde la gestión del tiempo es fundamental, la gestión de las tareas es fundamental, creo que Microsoft Project sigue siendo una herramienta muy, muy potente. Pero poco a poco lo que mucha gente se fue a pensar es que Microsoft Project como siempre ocurre, sigue una ley de Pareto, ¿no? O sea, realmente el 20% de las capacidades de Microsoft Project sirven para el 80% de los problemas que tenemos en gestión de proyectos y eso es lo que ha permitido o ha hecho que surgieran nuevos proyectos que lo que buscan es justamente eso, simplificar un poquito el día a día de las empresas. Entonces, aquí os pongo algunas, ¿no? Por ejemplo, una es Basecamp, ¿no? Basecamp la tengo por aquí, o sea, aquí. Basecamp, esta no tengo la cuenta hecha, o sea, no tengo nada hecho, pero bueno, he abierto la cuenta para que lo veáis. Basecamp es una herramienta además con una historia muy interesante, pero bueno, es una empresa que lleva unos 15 años haciendo este producto y básicamente es justamente en esto, o sea, la empresa se llama Basecamp en su momento tenía otro nombre que era 307 Signals, lo digo por si alguno se acuerda de ello y tal. Es una empresa muy divertida porque básicamente es una empresa que no quiere crecer. De hecho, antes tenían otras herramientas como era Highrise que era un sistema, un pequeño CRM de gestión de relación con clientes para llevar nota de los contactos y demás y como eso les obligaba, estaba teniendo bastante éxito de SolarCecer, pues lo que hicieron fue vender Highrise a otra empresa para que se centras en Basecamp. Y como os decía, Basecamp es una herramienta de gestión de proyectos que tiene básicamente las herramientas fundamentales de gestión de proyectos. Aquí hay varias cosas, como veis aquí, Messageboard, una lista de to-dos, puedes subir documentos, tienes un chat, pero básicamente lo que puedes hacer es decir cuáles son las tareas que tienes y cuánto te va a llevar cada tarea. Y eso es como funciona básicamente. Yo en una de las empresas la utilizamos bastante al principio, luego ya empezamos a utilizar otras, pero bueno, es una de las que podéis plantearos su uso. El coste, ahora mismo hay una versión personal que es gratuita y después hay una versión que si no recuerdo mal ahora mismo lo miras 100 dólares por todo. Es decir, pagas 100 dólares al mes y a partir de ese momento puedes tener número de usuarios ilimitado lo que te dé la gana. Es decir, no crece por número de usuarios sino que se mantiene ahí, solo pagas 100 dólares al mes, con lo cual para pequeñas empresas que crecen un poco puede ser una alternativa interesante. Bien, luego hay otras herramientas que solo os las menciono por si os viene bien. Asana, seguramente en alguno, en algún caso en vuestros, como mínimo en vuestros equipos técnicos habréis utilizado Asana. Es una gestión, es quizá la herramienta más parecida a Project, a Microsoft Project en cuanto a que permite un nivel de complejidad bastante avanzado pero con una interfaz pensada y más moderna que ayuda a que este dato sea más fácil. Es una herramienta de pago, también tiene una versión gratuita pero básicamente es una herramienta de pago. Nosotros, mi experiencia con Asana es que mi equipo técnico empezó a utilizarlo para gestionar internamente en los proyectos pero luego cuando intentamos utilizar Asana ya para dar visibilidad a los equipos de negocio y demás no nos funcionó. No digo que no funcione, a nosotros nos funcionó y fue la razón por la que nos fuimos a Trello para permitir una visión más holística, más general de los proyectos. Pero bueno, es una de las opciones al igual que Wrike o al igual que Monday.com. Monday.com seguro que la habéis visto en anuncios porque se han gastado no sé cuánto dinero en aparecer en todos los vídeos de YouTube que hayáis podido abrir y compañía. Pero es una herramienta que es verdad que está utilizándose cada vez más y es también interesante para este tema de gestión de proyectos. ¿Vale? Bueno, no sé si esto más o menos ayuda pero ya como aquí voy un poco más rápido porque ya son herramientas un poquito más avanzadas pero que a lo mejor no conocíais, ¿no? Como siempre hay un tema, siempre se vuelve a una de las piscisantes que es el tema de integración. Las integraciones pueden ser complicadas. Ahora hablaré un poquito de una herramienta que puedes utilizar para ese tema de integración pero bueno, al final cuando se empiezan a utilizar diferentes herramientas es la integración lo que empieza a ser el problema. Vale, sí, muy bien. Yo utilizo Teams y utilizo Basecamp. ¿Y cómo conecto Basecamp con Teams para que todo fluya? Hablaremos un minutito de ello al final. Después tenemos, quería hablar un poquito de herramientas para hacer talleres y seminarios porque como decía antes, herramientas como Hangouts Meet están muy bien y nos permiten hacer muy rápidamente algo como esto y yo creo que es la elección adecuada para este tipo de momentos en que lo que hay que hacer es rápidamente sacar algo como Zoom pero luego es verdad que hay herramientas que están mucho más pensadas para talleres, para seminarios, para webinars, etcétera y quería hablaros de unas poquitas de ellas. yo diría que hay muchas pero yo diría que ahora mismo de las que más se utilizan aunque esto aquí sí que el mercado está muy sobrecargado seguro que os podéis a buscar y salen 27 más pero bueno herramientas una herramienta muy antigua pero que estoy utilizando mucho es GoToWebinar. GoToWebinar pues como todas casi todas las que os muestro aquí lo que permiten es básicamente pues hacer una invitación a un montón de gente esa gente normalmente se tiene que descargar un software y esa es una de las razones por las que a lo mejor para algo como lo que hemos hecho hoy no tiene tanto sentido pero la gente se descarga el software y en ese momento se hace un broadcast es decir yo soy quien está hablando nadie puede activar su cuenta su micrófono sin que yo lo diga nadie puede activar su vídeo sin que yo lo diga y yo soy el que está haciendo un broadcast a todo el mundo y después eso se graba y queda disponible es una herramienta que se sigue utilizando muchísimo Zoom también tiene una versión para webinars como ya había mencionado antes pero no la he puesto aquí y luego una herramienta más moderna en cuanto a lo que se busca es el Crowdcast que hace solo que también permite acciones como luego subirlo a YouTube el vídeo final subirlo a YouTube compartirlo etcétera entonces bueno ahí tenéis algunas herramientas adicionales Adobe Connect es otra herramienta muy parecida es una herramienta también de pago también tenéis que tenerlo en cuenta pero si alguno de vosotros ha adquirido en vuestra empresa mejor dicho ha adquirido la suite de Adobe suele venir con la suite de Adobe así que si estáis en una empresa en la que a lo mejor se ha adquirido la suite por temas de herramientas de diseño etcétera pues es probable que tengáis Adobe Connect y es una herramienta muy buena Adobe hace los productos que hace los hace muy bien que os podéis utilizar y luego está y luego está Mural para que lo conozcáis ¿vale? es un poco diferente Mural es básicamente un espacio de trabajo digital ¿de acuerdo? es decir estuve dudando si meterlo en la parte de trabajo colaborativo pero me encajaba más aquí porque muchas de las razones se hace digamos necesito hacer un necesito hacer una presentación pero que sea una presentación muchísimo más interactiva básicamente quiero montar un taller de verdad un taller en el que trabajemos juntos para resolver un problema entonces bueno básicamente para si alguien aquí es de Mural se enfadaría si lo dijese básicamente es un lienzo donde compartido para que todos podamos empezar a hacer cosas por ese lienzo como podéis ver en la imagen ¿de acuerdo? así que esa es un poquito la idea de Mural pero se está se está utilizando cada vez más ¿no? sobre todo ya digo todos los coaches expertos en diseño y demás que hasta ahora hacían talleres presenciales en las empresas pues están utilizando herramientas como esta para poder seguir haciendo esos talleres sin que se convierta en una charla no como esta porque hay pues hay talleres que sí sí que necesitan empezar a pegarse ¿no? con las herramientas ¿de acuerdo? bien después tenemos herramientas de reporte y seguimiento esto sencillamente os he puesto unas poquitas ya de manera ya empezamos a ir a las áreas un poco más generalistas de cajón desastre ¿no? pero para que tengáis un poco de ideas de otras herramientas que quizá no vais a utilizar mañana pero sí que en un momento dado podéis ¿no? entonces aquí las he vivido en dos áreas aunque no queda claro pero digamos aquí hay aquí hay un una línea ¿vale? por una parte está herramientas puras de reporting como I don't this o Geckoboard ¿vale? pues por ejemplo aquí Geckoboard aunque no lo tengo actualizado pero básicamente es esto ¿no? Geckoboard es una herramienta que permite integrar datos de diferentes fuentes ¿vale? pues por ejemplo de Google Analytics de por ejemplo si utilicéis una plataforma de pago como Stripe o como Brainsfield o como PayPal o como lo que sea pues para poder las los datos me digo esta es información desactualizada así que no os preocupéis ¿vale? de hecho incluso hay alguna cosa no está bien pero solo quería que lo vierais incluso de datos vuestros ¿vale? y con esto podéis crear un cuadro de mandos ¿vale? entonces de cuadro de mandos varios cuadros de mandos pero cuadros de mandos que pueden servir por ejemplo para que el equipo ejecutivo tenga opción generar por las mañanas de cómo va la empresa y luego el equipo de operaciones tenga otro cuadro de mandos con la información básica de cómo está yendo su empresa y esto puede estar directamente como veis aquí en una una pestaña de vuestro navegador o como yo he visto muchos sitios una gran pantalla en vuestra empresa donde esos números están visibles para todo para toda la empresa ¿vale? entonces este tipo de costas son interesantes para dar mayor visibilidad ¿no? que también es parecido aquí tal y cual pero la diferencia y la razón por la que la pongo aquí en lugar de en la parte de organización es porque sí que permite digamos compartir de una manera fácil todo lo que ha ido haciendo cada uno con lo cual también digamos para mí visualmente es como un cuadro de mandos donde puedes ir viendo en cada momento quién ha hecho qué ¿no? ya digo si le echáis un vistazo se parece aquí a OneNote a las herramientas que hemos visto antes pero funcionalidad tiene algunas cositas que creo que encaja muy bien en la parte más de reporte ¿no? y por eso por eso he querido mostrarlo aquí ¿de acuerdo? así que aquí tenéis algunas herramientas más y luego parte de aquí que esto ya es bueno están muy centradas en un concepto que no sé si aviso de hablar que es el concepto de OKR no sé si este concepto de OKR lo conocéis voy a mirar aquí me voy un momento al Meet no sé si os suena o aviso de hablar de esta idea Fernando sí vale pues bueno los OKR se han puesto muy de moda son los Objective Keys lo pongo aquí OKR Objective Objective and Key Results vale es una metodología de empresa que ya digo bueno fue creada por diferentes personas pero digamos ha sido empujada muchísimo por Google porque lo utiliza y ahora muchas empresas lo utilizan y ah perfecto la semana pasada hiciste un curso en digital mira esto lo tendría que saber yo Sara y perdona y si habéis bueno si estáis en Digital X Border en cuanto estéis en algún en alguna alguna formación digamos moderna por así decirlo de gestión de empresa pues habréis visto lo que son los OKR simplificando y perdonadme los que seáis expertos en OKR pero para simplificar básicamente es es tener muy claro quiénes somos qué somos hacia dónde vamos y hacerlo de una manera que pueda ser medible eso es algo que ya existía desde hace mucho tiempo pero que esta es una metodología nueva relativamente nueva que ha calado y empresas en cuanto adquieren un mínimo de tamaño pues empiezan a empiezan a implementarlo bien no voy a meter más en esto porque ya digo esto sí que es bastante avanzado pero que sepáis que hay herramientas que sí que permiten la implementación de OKR de manera digital las que yo conozco porque aquí sí también hay muchas pero las que yo conozco quizá la más conocida es GTM Hub GTM Hub es una herramienta no sé si la tengo por aquí pero vamos yo creo que no la he metido así aquí está vale bueno básicamente no deja de ser una herramienta de gestión de proyectos pero que está que está implementado siguiendo las las prácticas de OKR vale entonces esto es algo interesante para los que estéis implementando OKR ¿de acuerdo? no voy a meterme más pero echadle un vistacito porque puede ser interesante y dentro de esto estas herramientas alternativa a GTM Hub gratuita o de bajo coste y CultureAmp la he añadido porque es una empresa que lleva ya bastantes años que se ha ido metiendo al mundo de OKR pero que es más que eso básicamente es una herramienta muy pensada en la gestión de la cultura empresarial vale es decir cuando alguien llega a una empresa lo que tiene que hacer ¿cuáles son nuestros nuestra visión? pero más allá de un cartel colgado en la cocina de la oficina sino ¿cómo cómo está definida la cultura empresarial la ética la moral empresarial de manera que todo eso digamos capilarice a las tareas que queremos hacer entonces echadle un vistazo esta ya casi casi yo diría que es por cultura porque miráis un poco cómo implementan las cosas pero bueno pues a alguno a alguno le es útil pero bueno esta quedaría para digamos un taller un poquito más avanzado que en el que nos encontramos seguramente nos interese en las próximas semanas o incluso meses para aquellos que estéis empezando a trabajar online y bueno ya terminando gestión del tiempo esto ya voy un poquito más rápido pero claro la gestión del tiempo ahora mismo se convierte en algo fundamental es decir sabéis la ley que salió hace unos meses un poco menos de un año si no recuerdo mal que obliga bueno a gestionar el tiempo de los empleados bueno en un momento de teletrabajo obligado ¿qué significa eso? ¿cómo se gestiona? bueno hay muchas herramientas también no tengo claro que haya todavía ninguna herramienta que cumple al 100% todo lo que pide la ley pero bueno hay herramientas como Hubstaff o como Time Doctor que sí que permiten pues eso gestionar el tiempo de entrada el tiempo de salida de cada empleado online etcétera bueno pues son herramientas que pueden ser interesantes seguramente en empresas grandes de las que estéis ya estéis utilizando las herramientas con lo cual aquí sí que seguro que lo que puedes compartir es súper útil también hay desarrollos a medida empresas que desarrollan su propio de tiempo a medida y luego y también sencillamente porque joder porque salen esto todavía no es un producto pero vamos lo vi el otro día y me pareció interesante herramientas que empiezan a utilizar nuevas tecnologías para cosas como esto el Time Track por ejemplo esta es una muy pequeña empresa creo que se encuentra ahora mismo en Open Future está siendo acelerado por Wira por Telefónica y básicamente hacen temas de Time Tracking se hacen temas de Blockchain no sé si sabéis lo que es Blockchain pero básicamente es una tecnología que en principio lo que permite es que cualquier dato almacenado en la base de datos distribuida no se pueda modificar y si se puede quede la traza de cómo ha sido modificado entonces una de las herramientas que se hace una empresa como esta es la de Time Tracking es una herramienta por debajo tú sabes que cualquier cambio que se haga en la entrada o en la salida pues queda automáticamente tracheado creemos o sea creo que por ahí van a ir los tiros en este tipo de herramientas creo que ahora digamos en esta primera semana segunda semana de crisis la gestión del tiempo casi casi es lo de menos la gestión del tiempo en cuanto a horas pero poco a poco esto se irá normalizando y evidentemente habrá empresas que querrán empezar a saber oye la gente cuánto está trabajando cómo está trabajando qué problemas está teniendo entonces bueno aquí tenéis esas son herramientas que por una parte os van a hacer sufrir pero bueno son a ciertos puntos necesarias para para lo que hace falta y luego ya para terminar e intentando cumplir el tiempo pues otras herramientas ya sí que el cajón desastre absoluto pero que bueno utilizo o conozco bien y demás y os pueden resultar útiles vale aquí ya no hay ningún orden y todo todo un poco va en una misma línea entonces herramientas como Mentimeter o Kahoot son herramientas que lo que os permite bueno voy a ir por orden Mentimeter es una herramienta que lo que permite es hacer a ver si la tengo por aquí creo que sí a ver si la tengo bueno es que esto va tan lento a veces que aquí no lo llegué a meter aquí perdonadme bueno pues Mentimeter perdonadme es una herramienta para hacer presentaciones pero que además sean presentaciones interactivas es decir os permiten hacer presentaciones como la que podría haber hecho hoy pero en la que luego a lo mejor metéis algún test o alguna interacción con vuestra audiencia ¿de acuerdo? es una herramienta que está creciendo bueno yo no soy sincero hace 3 semanas no sabía que existía Mentimeter y ahora la escucho por bastantes sitios por eso la he metido para que le echéis un vistazo y la por si os puede ser interesante después está Genially que esta sí que a lo mejor incluso la conocéis vosotros porque esta sí que ha crecido es una empresa española que también se está se está utilizando en en cada vez más gente la utiliza es para hacer presentaciones online y ha crecido muchísimo en muchas áreas de las empresas pero sobre todo por lo menos es como ha llegado a mí en el área educativa ¿vale? muchos profesores como tiene una versión gratuita y permite hacer presentaciones más atractivas que la típica de PowerPoint porque tiene muchas plantillas tiene imágenes interactivas y tal y cual pues muchos profesores de secundaria y demás la están utilizando para para su relación con sus alumnos en clase ¿vale? así que bueno preveo un un crecimiento de Genially bestial estos 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 meses porque si ya se estaba utilizando mucho ya digo en el último año puedo decir que me atrevo a decir que el 30-40% de las presentaciones de profesores de primaria y secundaria que yo he visto yo trabajo en temas educativos se estaban haciendo con Genially yo creo que a partir de ahora va a ser aún más así que esta es una herramienta que sí que os puede resultar útil para este tipo de presentaciones luego una herramienta que se utiliza muchísimo a lo mejor la conocéis es Cajut es una herramienta de juego ¿vale? yo creo que tengo una aquí os la puedo enseñar rápidamente a ver a ver yo creo si la tengo por aquí ¿vale? entonces aquí mira fijaos son básicamente la posibilidad de estar en una clase en una sesión y lo que queréis es aseguraros de que se entiende algo y demás pues hacéis un pequeño es un pequeño juego al final es un pequeño juego que también puede permitir pues competir con otros en este caso alumnos o asistentes entonces en este caso bueno veis que hay uno del coronavirus ¿vale? hay diferentes formas de jugar a ver si se conecta bien eso puede tardar un poquito también por mi conexión voy a pasar a 4G a ver si con eso ¿vale? y entonces bueno pues vamos a ver si le voy a jugar a ver aquí ¿vale? bueno no voy a meterme más para no perder el tiempo pero digamos aquí metéis el pin y si otros jugadores aquí ahora lo que os diría es entrad en Cajú y meted este pin y entonces todos empezamos a jugar ¿de acuerdo? a ver cuánto cuánto tiempo pues oye quién es el que consigue más puntos etcétera etcétera para dinamizar un poco perdón por la redundancia dinámicas ¿no? Sneak básicamente es una herramienta para ver todos si tenéis alguna 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 videoconferencia con mucha gente poder veros a todos esto está mucho más pensado para tener una gran una gran pizarra digamos una gran pantalla con todo esto pero bueno y FTT sí que me interesaba enseñaros la a ver si la encuentro por aquí a ver dónde estaba aquí perdón no sé si conocéis FTT ¿os suena? ¿alguno la conoce? ya con esto vamos terminando os prometo ¿no la conocéis? bien ah son compañeros mira no sabía Saria son compañeros de edificio Mentimeter bien perfecto perfecto por eso se le está escuchando cada vez más bueno pues y FTT a mí me encanta y FTT lo que significa es if this then that ¿vale? y os puedo permitir meteros empezar a meteros es muy sencilla es una herramienta muy sencilla pero dejadme que os la muestre entonces básicamente lo que permiten es empezar a crear pequeñas reglas ¿vale? voy a crear una regla voy a leer más entonces if this then that entonces if this ¿vale? busco lo que me salen es diferentes integraciones con otros servicios ¿vale? entonces imaginar ¿no? que a ver gps me sale algo de gps o geo o location a ver si es location sí location ¿vale? entonces voy a crear una pequeña regla por ejemplo si localización vale perdona perdona su humor negro ¿vale? pero es lo que hay es lo que hay si salgo de un área ¿vale? y ahora voy a localizar el área ¿de acuerdo? no voy a meterme ahí yo vivo en Madrid ¿vale? es decir si salgo de un área que he determinado entonces por ejemplo que me mande una notificación ¿vale? ¿vale? acabará por la conexión que tengo ahora mismo debe ser tal pero bueno ya lo he creado ¿vale? entonces si salgo de un área me va a mandar una notificación de fttt ¿vale? ya la tengo entonces a partir de ahora si me salgo de mi área concreta por ejemplo porque me vaya a hacer la compra y me salga del área porque voy a dárselo a mis padres voy a llevar la compra a mis padres pues me va a salir a saltar a mí en este caso a mí una notificación avisándome oye cuidado te has saltado está saliendo de un área concreta ¿de acuerdo? puedes hacerlo para lo que os podéis hacerlo para lo que os dé la gana por ejemplo cosas que tengo hechas si añado un corazón en twitter en un tweet en el que hay un enlace ese enlace me lo guarda en pocket no sé si conocéis pocket ¿vale? a ver pocket es una herramienta que lo que me permite es guardarme enlaces pero los guarda en formato offline ¿vale? y además me lo reformatea para que se parezca más a la lectura de un libro esto originalmente era en este caso la wikipedia ¿vale? pero bueno puedo ir a por ejemplo eso es un artículo de time ¿vale? pues me lo ha convertido en algo que puedo que puedo leer tranquilamente y desconectar entonces con iftt yo lo que hago es cuando encuentro algún enlace que me interesa le doy al corazoncito y cuando le doy al corazoncito automáticamente iftt me lo lleva a pocket entonces cuando por la noche actualizo pocket pues pocket me guarda todos los los artículos que he marcado en twitter y me lo y los puedo leer ¿vale? entonces este es un tema muy interesante si empezáis a pensar en automatizar parte de vuestra vida ¿vale? o sea por decirlo de alguna manera es muy sencillito no permite hacer cosas demasiado espectaculares pero os permite empezar de otra manera y luego ya si ya queréis empezar a pensar cómo automatizar cosas en vuestra empresa utilizad cosas como Zapier que os pongo ahí en esto y yo os lo dejo como ejercicio ¿vale? pero ya es para hacer cosas más serias ¿de acuerdo? y luego ya ya termino pues herramientas como ChimpChomp que os permite ChimpChimp o Chomp que os permite pues saber la satisfacción de un cliente la satisfacción de vuestro equipo esto puede ser muy interesante pues cuando llevemos una semana o dos semanas trabajando oye la gente hay un problema la parte de gestión de equipos ¿no? es fácil olvidarse de la gente cuando estamos trabajando remotamente ¿no? pues cómo estáis y demás se nos olvida ¿no? al principio estamos preocupándonos de todo el mundo pero luego entramos en nuestra tarea y se nos olvida pues herramientas como ChimpChomp os ayudan no resoluciona el problema pero os ayudan oye pues que la gente pues que la gente os va diciendo cómo se encuentra y demás haciéndoles pues push de vez en cuando ¿no? A Aircall la he mencionado básicamente porque también llegamos ya de manera mucho más avanzada es ¿qué pasa si necesitamos montar una centralita virtual? o sea ya el problema no es tanto de teletrabajo sino tengo que hacer algo que no estaba acostumbrado a hacer pues Aircall y otras empresas hacen temas de centralidades virtuales YouTube Live pues si queréis hacer un podcast en vivo porque queréis por vuestro tipo de trabajo o temas de marketing y demás queréis hacer un podcast pues si hay herramientas que os pientas hacer un podcast directamente sobre YouTube y he dejado Signature para el final porque esto ya sé que es muy avanzado pero hay otro tema que en cuanto empezamos a teletrabajar y sobre todo en estos temas cuando ya estamos en confinamiento como ahora pueden ser más complicados que es el tema por ejemplo de firmar contratos ¿vale? cuando tenemos que firmar un contrato ¿qué pasa? ¿a dónde tengo que ir? no me puedo mover entonces hay herramientas como Signature y de otras que empiezan a ayudar en el tema de bueno si tú tienes firma electrónica online yo tengo firma electrónica perdón firma electrónica y firma electrónica pues estas herramientas hacen un poco de notario o auditor de que se ha firmado un contrato de que ha habido un acuerdo de acuerdo sin tener que salir de casa y ese tipo de herramientas que también desde hace mucho tiempo están intentando ahí crecer me da que si esto si esto va a cambiar un poco en nuestra ciudad va a hacer que este tipo de empresas crezca porque va a hacer falta no siempre vamos a poder ir a donde queramos en cada momento bueno es un poco lo que os quería contar aparte de esto pues os dejo aquí unos cuantos recursos de lecturas las he dividido en dos partes la parte de arriba son herramientas ¿vale? diferentes herramientas se explican un poquito más algunas de las que he contado alguna herramienta más que aquí no he contado por falta de tiempo porque no la conozco y he preferido siempre contar las cosas que conozco mínimamente y luego bueno lecturas un poquito más avanzadas que estarían interesantes dentro del contexto de la gestión de equipos un poco de pues eso buenos enlaces me han parecido interesantes de empresas u organizaciones que empiezan a hablar de cómo gestionas un equipo remoto de emergencia ¿no? como es donde nos encontramos ahora no tanto cuando tengo seis meses un año para montar un equipo con tranquilidad y demás sino cuando tengo que hacerlo ya pues aquí yo creo hay unas lecturas interesantes para lo que queráis saber y nada más espero que os haya resultado útil ahora miro si hay dudas y demás pero bueno ahí tenéis mi contacto por si tenéis alguna concreta os puedo ayudar en algo y nada más me vuelvo voy a parar esto para ir volver rápidamente a al 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 no sé cualquier duda que no sé si se me ha escapado algo alguna pregunta sarai o alguna de vosotros o alguna cosa que no haya quedado clara alguna herramienta que se me haya saltado algún tipo de herramienta que no que no haya tenido claro que nos viene muy bien para posibles cursos posteriores evidentemente no sé me quedo aquí a lo que me digáis vale no sé si me oye se me ve que he vuelto a encender todo sí vale perfecto nada pues si queréis hacemos un mini turno de preguntas vale si alguno tenéis alguna o si no ya nos despedimos lo que sí que os enviaremos es la presentación vale que yo ahora como yo también uso trello para cerrar mi tarjeta del curso de herramientas os enviaremos ahora la presentación y enviaré también un pequeño enlace vale es un cuestionario un formulario muy chiquitito vale simplemente para ver cómo ha ido qué pensáis y cómo es nuestra primera experiencia bueno la segunda en realidad pero la primera así ya totalmente en crisis así vamos mejorando vale entonces si alguno quiere entrar a decir algo es vuestro momento decidlo en el chat y os dejamos abrir os dejamos entrar por otro lado sí que me gustaría que en el chat el que tenga una necesidad formativa ahora mismo aprovechad y contadnosla vale porque si podemos montar el curso la semana que viene como hemos hecho esto rapidito lo haremos vale entonces por favor poned vuestros intereses en el chat y si alguno quiere entrar a comentar algo vamos a mirar el chat y os dejamos pasar vale justo tienes todavía 15 minutillos o menos claro que no 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 sí sí para bien o para mal ahora tenemos algo de tiempo así que sin problema sí estoy viendo menos que nunca estoy deseando que llegue el fin de semana pues ojalá 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 no llegue a todos pero sí sí el tema está siendo complicado pero bueno sí sí claro que sí 15 minutos para lo que haga falta un vistazo al chat entonces vale bueno por aquí te dan evidentemente las gracias también queremos dar las gracias a todos los que estáis ahí detrás vale sin decir nada que es como difícil ¿verdad? sabemos que estáis pero es como muy etéreo esto todavía no me acostumbro vale Aurora dice un segundito que se me ha ido ahora muchas gracias interesante perdonad que ahora estoy con el y me veis ahí mirando al chat vale Antonio Muñoz para una empresa manufacturera y tradicional ha sido un acercamiento súper interesante muchas gracias y probablemente nos hagan falta ayudas genial quiero decir esto también porque siempre pensamos en las empresas digitales y la digitalización está llegando a todos lados vale Aurora ahora si he leído algún sitio que Zoom es gratuito por la crisis pero no lo encuentro ¿lo sabéis? necesitamos hacer un webinar de 100 personas con bajo nivel tecnológico y no encontramos la mejor opción justo te dejo ahí contestar si no yo también lo he oído lo que pasa yo creo que hay una diferencia yo creo que de lo que he oído y tal Google con el Google Meet sí que ha abierto su versión empresarial para empresas para todo tipo de empresas con lo cual en principio yo no lo he probado pero en principio deberíais poder pedir una versión empresarial durante este mes y creo que es el siguiente gratuita y eso os permite hacer el webinar ese de 100 personas sin ningún problema Zoom lo que yo leí es que daba acceso gratuito a ciertos tipos de empresas que ya fuera por su tipo de trabajo por ejemplo porque están luchando activamente contra el coronavirus o porque tienen una necesidad concreta podían dar acceso entonces ahí yo creo que lo que sí tendrías que hacer es pedirlos o sea contactar con ellos y lo normal es que os den acceso porque ahora están a ver esto es ni bueno ni malo pero yo creo que las empresas están intentando ayudar y evidentemente también están ayudando están intentando tener un marketing afectivo para la vuelta de la crisis entonces seguramente os den acceso pero creo que con Zoom era más que teníais que pedirlo más que sea sencillamente creáis la cuenta y ya está perfecto gracias justo vale Anabel sobre temas de liderar equipos lo haremos yo tengo formación en psicología así que algo me toca Javier García formación específica de Teams y Trello pues a mí me parece genial a mí me costó un poco Trello lo reconozco ya voy a hablar de un tema personal para que os pueda ayudar porque al final los esquemas mentales con los que venimos trabajando los que llevamos un equipo mucho tiempo son diferentes cuando no has utilizado estas herramientas vale entonces es cierto que mi esquema mental de cómo me organizo es bastante diferente al cómo se organiza una compañera entonces cuando tú tienes tu propio tablero fenomenal el problema es cuando compartimos tablero para mí vale entonces la idea que se me hace más fácil con Trello lo digo así es que tengáis una reunión pre-Trello aunque sea sabes y que alguien lidere ese Trello vale es decir que alguien marque o sea yo soy muy demócrata pero a veces es verdad que un poquito de dictadura en este caso viene idea porque yo cuando tú trabajas cuando se junta la cabeza de un ingeniero con la cabeza de los que somos licenciados no es lo mismo os lo puedo asegurar entonces a mí yo necesité que me pusiese en orden y lo agradecí mucho vale entonces bueno a veces hay que decir yo hago las cosas de otra manera pero viene bien entonces que haya un líder un poco de Trello cuando compartís el tablero o si queréis ser muy demócratas de lo que soy muy de lo que estoy muy de acuerdo entonces ponéis tener claras las cuatro prioridades de cómo vais a organizar vuestras tarjetas y también tener en cuenta que sale una campanita que un compañero ahora no ves no te puede decir oye que te he mandado una tarea entre ellos así que hay que estar un poquito atento a las notificaciones eso sí no sé cómo ves tú esto justo sí no de hecho no solo no solo por esta diferencia yo soy yo soy de los de mentalidad de ingeniero y empecé a utilizar empecé a utilizar Trello y lo dejé volví a mi blog de notas de yo utilizaba siempre he utilizado una técnica que es la del GTD la de Getting Things Done no sé si la conocéis es una metodología digamos de organización de tareas hay un libro que se llama Getting Things Done por si os interesa y entonces yo lo utilizaba todo desde mi desde mi desde mi desde mi blog de notas y con eso me valía y la primera vez que utilicé Trello lo utilicé y lo dejé utilizar después yo dije no no yo creo que me va a servir voy a ponerme en serio y entonces ya esto es como una secta una vez que entras ya no sales y es realmente útil de verdad que os animo a utilizar un tablero Kanban ya no hablo de Trello o de no Trello o sea eso ya es cada empresa pero la utilización de los Kanban es realmente útil pero exige un pequeño esfuerzo de ahí que sí Teams yo no lo conozco lo suficiente pero Trello sí que empezar un poquito y aprender cuáles son las capacidades demás pues puede ser útil sí vale genial pues entonces miramos lo de la formación en Trello que además como justo la controla igual nos aprovechamos de él que además hay que agradecerle este momento Zen que él tiene como de tranquilidad personal explicando que se agradece que vamos ahora todos un poco así como o sea que se agradece un poco en la pausa yo mira me ha venido muy bien estas dos horas o dos horas que me dejamos o sea que fenomenal vale para Sabier en OKR nosotros hicimos la semana pasada una formación que hemos grabado vale entonces me la están montando para que podáis verla al profe y la presentación en la pantalla mejorar sonido y luz vale en cuanto la tengamos os la pasamos sin problema ¿de acuerdo? Sabier yo he visto que Zoom nos ha dejado hacer llamadas de 40 minutos con una versión gratuita durante estos días dice Miguel pues fenomenal yo mi experiencia es personal y estoy utilizando Zoom para conectarme con la gente es verdad que nos hemos conectado un montón de gente sin caídas y muy bien vale con los televermuts y estas cosas que estamos haciendo realmente lo estamos haciendo por Zoom y en la parte profesional bueno pues imagino que se puede utilizar exactamente igual y que entra bastante gente os recuerdo no quiero hacer publicidad de Gmail porque no tengo ningún interés sí que es con lo que nosotros manejamos pero aquí estamos bueno ahora ya somos 47 hay gente que se me ha escapado ya pero hemos llegado hasta 70 ¿vale? o sea que bueno es otra opción que ahí tenéis ¿vale? y ¿qué más me dicen por aquí? vale nada gracias Trello y Teams está todo el mundo con Trello a tope o sea que venga va nos lo hacemos ¿vale? vale es dar la enhorabuena nos hablan de Zoom también que está pegando fuerte vale para gestionar contraseñas ¿qué recomiendas? justo no sé si se ha usado es una buena pregunta si hay alguna herramienta yo utilizo One Password creo no o sea la utilizo pero hay otras puedo mirarlo y os digo esta ahí sí que me pillas porque es la que utilizo pero por ejemplo una compañera mía se sabe todo así que os puedo pasar ahí algunas herramientas que se sepa que funcionan pero es otro tema interesante quizá no tan relacionado con teletrabajo pero sí relacionado sí indirectamente en cuanto a que ahora vamos a tener 27.000 cuentas nuevas de servicios y hay que gestionarlas de alguna manera One Password es una opción pero os lo miro os lo miro vale perfecto pues genial yo la verdad es que el tema de contraseñas también es un poco locura o sea llega un punto que es difícil de gestionar pero bueno pues creo que lo dejamos aquí muchas gracias a todos por la asistencia virtual me encanta porque ahora todo va a ser virtual estamos un poco ahí en el mundo futurista que pensábamos que no iba a llegar o sea que nos vamos a imponer la digitalización sí o sí voy a mirar a cámara y no aquí abajo porque parece entonces que estoy mirando así y nada que muchas gracias a todos muchas gracias justo sobre todo a ti por la currada en dar poquito tiempo un placer como siempre y nada nos vemos prontito espero virtualmente muy pronto y espero que en vivo pues lo más en el menor corto en el menor corto despacio de tiempo posible no sé hablar ya que podamos caminar por la calle pero mientras cuidaos mucho todos mantenéis la distancia de seguridad lavados las manos voy a hacer este inciso ¿vale? pero soy muy pepita grilla con este tema cuando subáis intentad bajar lo mínimo a la compra también y cuando subáis por favor no solo lavar la mano sino la cara pelo recogido y es en metro y medio de distancia ¿vale? y que os quiero ver a todos a todos toditos todos en la calle muy pronto que ánimo y que podemos con esto de sobra y que para eso está la tecnología las herramientas y todo y que no sintáis nadie solo que estamos aquí en nuestras pantallas amigas así que ánimo y muchas gracias por la asistencia mis gracias salú 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 Gracias.